Lo bueno se hace esperar, ya tenemos aquí Mega Drive Mini. Pues nos lo habéis pedido mucho porque parece que os interesa mucho este tema y nos habéis comentado mucho por redes sociales y por otro tipo de contacto que queríais ver nuestra opinión sobre la Mega Drive Mini. Ahora que ya sí, por fin, este fin de semana, SEGA en su SEGA Fest, que es un evento que hacen todos los años, que es algo así como si fuese una especie de conferencia del E3, pero exclusiva solo de SEGA, con un montón de actividades, no solo con anuncios de cosas, han enseñado ya a la Mega Drive Mini después de casi un año de silencio desde que se presentó en el SEGA Fest del año pasado. Pues ahora sí podemos hablar de ella con más propiedad porque han dado ya información, digamos con peso, de cómo va a ser la consola después del retraso que tuvieron por los problemillas que estuvieron teniendo en un principio. De hecho la idea hoy era haber subido un vídeo con cosas de Resident Evil, que han salido por ahí informaciones que tiene en tela y tal, pero la actualidad manda. Lo que pedíais era que habláramos de esta, vamos a hablar de esta, pero no os preocupéis porque ese vídeo de Resident Evil también lo subiremos. No sé en qué momento. De hecho también coincide que está ahora la beta abierta de Mortal Kombat X, que también podría haber sido un tema para tratar, pero bueno, este tema no lo he pedido más. Lo de Mortal Kombat X tampoco da para mucho, habría sido para un vídeo más corto y eso sí puede ser que se suba lo largo de la semana, pero el de Resident sí tiene un poco más que más caro y ese pues creo que también lo iremos subiendo en algún momento. Si no, pues el lunes que viene. El de Resident Evil, pues bueno, es con cosas que han salido sobre los últimos años de desarrollo, yo los devenires de la saga en estos tiempos, digamos, revueltos para la franquicia y bueno, realmente da igual comentarlo ahora o dentro de un mes, porque son cosas que no van a caducar. Entonces, no por el piso, pero ya la iremos comentando por ahí cuando toquen. Así que nada, nos vamos con la actualidad que es lo que manda. Sí, pero antes un pequeño inciso y es que os aviso de que este fin de semana, bueno, 6 y 7 de abril, este fin de semana que entra ahora, tendrá lugar la Wada Gaming, que es una feria de videojuegos bastante interesante que tendrá lugar en Guadalajara. Nosotros no creo que podamos ir porque nos pillan un poquito... Guadalajara de aquí, de España. Sí, de España, no Guadalajara de México. Pero nosotros no creo que podamos ir porque nos pillan un poquito mal en temas de fechas y tal, pero sí que pinta bastante bien lo que están montando. Así que por eso os lo recomiendo, por si tenéis la oportunidad de ir, la verdad es que yo creo que va a merecer la pena. Aparte de tener un espacio retro enorme, porque la feria no es 100% retro, pero tiene un componente retro bastante grande, porque está hecha por el mismo equipo que organiza la parte retro del Madrid Gaming Experience, el Retro World. Aparte de eso, pues tienen algunas zonas muy interesantes que a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención y que me hubiera gustado poder ver como una zona entera dedicada a cazafantasmas. Que eso, coño, a mí por lo menos me mola mucho que alguien se acuerde de esa franquicia y cosas así. Así que, bueno, os lo recomiendo por si tenéis tiempo, si os apetece de acercar este fin de semana, podéis ir y verlo y, bueno, ya nos contáis vosotros a ver cómo estaba la cosa, porque nosotros os he dicho que no creo que podamos ir. Pero, bueno, a lo mejor podemos intentar hacer el esfuerzo. No sé, si nos veis por ahí no saludéis, pero es poco probable. Así que nada, eso quería comentarlo, porque, no sé, está interesante. Cuando, la última vez que subimos un vídeo de una feria así pequeñita, retro, que fue cuando fuimos a Retroviz, nos dijisteis Ah, pero que habéis ido a esta feria y no habéis comentado nada antes para que podamos ir nosotros. Bueno, pues esta os la estamos comentando para que vayáis vosotros, aunque nosotros no podamos ir. Así que, así, pues, estáis avisados, por si se os apetece. Bueno, dicho esto, nos metemos manteca. El tema de hoy, que es la SEGA FES y, concretamente, la Mega Drive Mini, ¿vale? Porque la verdad es que la SEGA FES se han anunciado un mogollón de cosas muy interesantes, pero este tema es el que más os ha interesado, de todos los que han anunciado. Así que nos vamos a centrar en eso. Primero, rápidamente, las otras cosas que han anunciado, que también interesan en este tema, y luego ya centramos con Mega Drive Mini. Sí, me parece bien. Por ejemplo, SEGA GES han anunciado bastantes cositas. Pero, vamos, eso yo pensaba referirlo luego como alternativa a las Mega Drive Mini, pero sí, también. Y también ha anunciado el nuevo Mario y Sonic. También ha anunciado el nuevo Mario y Sonic. Yo daba por hecho y ella creía que no iba a salir. Siempre nos pasa igual. Tú dices, no, ya no van a salir más Mario y Sonic. Y yo, ya verás cómo sí, ya verás cómo sí, al final sale. Yo nunca me espero que vaya a salir otro, porque siempre da la impresión de que va a ser el último. No, y además que este, como son los Juegos Olímpicos en Japón, pues estaba cantado, SEGA y Nintendo son japoneses. Bueno, SEGA origen es americano, pero... Actualmente es japonesa. Desde los 80 por ahí es japonesa. O sea que, estaba cantado que ellos iban a querer estar ahí. Así que, pues bueno, tendremos Mario y Sonic nuevo, que no solo Mario y Sonic nuevo, también han anunciado un Sonic de Olimpiadas para móviles. Y el típico juego de los Juegos Olímpicos serio para otros sistemas. O sea, como hicieron hace años cuando sacaron el primer Mario y Sonic, pues lo mismo. De hecho, hablando de Sonic de móviles, también se ha anunciado hace poco tiempo el Sonic Racing, exclusivo del Apple Archive, que es el nuevo sistema este que van a sacar los de Apple, que es una especie de streaming, pero no es exactamente igual que Stadia y otros tipos. No sé, un juego de carreras de Sonic basado en Team Sonic Racing, pero no es Team Sonic Racing exclusivo para dispositivos de Apple. Que bueno, habrá que ver a ver cómo es, porque no se sabe mucho, nomás que se han visto un par de capturas, pero ya que has comentado, Mario y Sonic de... bueno, Sonic en las Olimpiadas de móviles, de móviles, pues tampoco está mal comentarlo, por si os interesa. Y también tuvimos un momento épico en las SegaFest. Sí, tuvimos varios. Pero este yo creo que fue el más. Ahí con Segata, San Siro. Takenobu, Mitsuyoshi allí, cantando con Sonic allí, bailando y demás. Eso es genial. O sea, vuelve Segata, ha vuelto Segata, estaba allí muy presente. Además, yo creo que se conserva muy bien, el actor está prácticamente igual. Y encima con Takenobu, que es un icono seguero al máximo. El cantante de Daytona, aquel de la voz a Ron, que le ha puesto voz y música a muchos juegos de Sega, pues allí estaba bailando y cantando con Segata. Eso sí que ha estado genial. Sí. Pero bueno, aparte de eso, también han dado ya más información del proyecto Sakura Taisen. Han anunciado que va a venir a Occidente. El secreto de Sakura Taisen es una saga que en Japón siempre ha pegado mucho. Una de las sagas principales de... Muy fuerte de Sega. De Sega en Japón. Aquí en Occidente nunca ha terminado de despegar. De hecho, hace muchísimo tiempo que no nos trae un Sakura Taisen y nos han traído muy poco. Bueno, aquí se tradujo como Sakura Wars. Y este último nuevo, que ya hacía muchos, muchos años que no había ningún Sakura Taisen, este nuevo sí han anunciado que va a llegar a Occidente. Es más, han confirmado que va a venir con sus títulos en español. Así que viene traducido. Que oye, ya está bien. Está bien, está bastante bien. Una buena noticia para la gente que le molesta a la franquicia. O para que la quieran probar por primera vez. Porque me parece que están haciéndolo bastante como... No un reboot, pero sí preparado para la gente que nunca ha jugado uno. Están hecho pensando en eso. Así que guay. Por esa parte, está bastante chulo. Es una saga que bebe mucho de... Bueno, es un juego de RPG táctico en tipo real y tal. Algo así como explicarlo. Como si fuese el Fire Emblem de SEGA, ¿vale? Para que lo entendáis. Una cosa así. Y que ese tipo de juego, si os gusta ese tipo de juego y os llama la atención, pues oye. Ahora podéis tener la oportunidad de poder jugarlo. Eso por un lado. Y luego ya, pues el tema de Fegadron Mini y de SEGA EJES. De SEGA EJES. Que yo creo que los SEGA EJES se puede tratar antes incluso. Sí, si quieres. Pues se han anunciado varios juegos, ¿no? Porque en verdad ya se habían filtrado. Porque en la página web salían en el banner. Había visto la gente allí. Hay juegos como el Ichidan R. Que es el put de Anaxion. Mira, tígame si tienes la lista por ahí entera de los que son. Sí, sí los tengo. Pero vamos, me lo sé. El G-Log. También. El Wonderboy Monsterland de Arcade. El Chidan. El Herzog Sway. Sí. Y el Fantasito. ¿Sway o Sway? ¿Cómo es? En alemán se dice Sway. Sway. Pero estamos al plan bruto, ¿no? Como parece en la web. Bueno, pues este Herzog Sway o Sway o lo que sea. Es de TecnoSoft. Sabéis que cuando hace poco compró Sega las licencias de TecnoSoft. Compró la marca TecnoSoft en bloque. Con eso llevaron también las licencias de los Thunder Force. Bueno, pues cuando lo hicieron... Ah, y el Shinobi también. El Shinobi original de Arcade. Dijimos, oye, ¿se acordará Sega de que TecnoSoft tenía más licencias aparte de los Thunder Force? Pues se han acordado. Ahí está este Herzog Sway o Sway. Que hay que lo considerar una especie de precursor de la estrategia RTS. Porque, de hecho, para el Dune 2... Se basaron en ese juego. Que luego en ese juego del Dune 2 sacrió el Command & Conquer. O sea que hay que lo considerar importante para eso. Básicamente son bases. Y llevas una navecita y puedes atacar la base contraria. Y tienes que vigilar que no te atacas la tuya. Es como esos juegos que hay ahora de defender bases y demás. Pero en la época de mejores. Y la verdad que está muy chulo. Bueno, pues ese juego va a llegar a los Sega Aegis. Y entonces esto ya significa que Sega se acuerda que TecnoSoft tenía más licencias. ¿Y qué significa eso también? La posibilidad de que salgan otros juegos de TecnoSoft como Elemental Master, por ejemplo. Yo, de hecho, conociendo a M2, veo bastante probable que el Elemental Master, que es un mata marciano. Bueno, no vas con nave. Vas con un señor ahí volando. Lo tenemos ahí. Es un juegazo espectacular. Pues mira, si lo reeditan o lo meten en la Mega Drive Mini o algo de eso, porque lo podrían meter. De hecho, yo creo que van a meter... Luego hablaremos de qué juegos podrían estar. Pero seguro que de TecnoSoft va a haber más de uno. Y mira, pues se acuerdan. Eso quiere decir que podríamos tener Elemental Master de vuelta. Y algo más, porque también ha salido ya aquí Game Ground, por fin. Y el Alex Key. Y Alex Key's in Miracle World, que es el Game Ground de Recreativa. Que es lo que a mí, básicamente, me vendió la Switch. O sea, el día que anunciaron que iba a salir la Recreativa de Game Ground en Switch, dije, yo quiero una Switch. Cosa que todavía no he podido, pero me dejará la tuya mientras, ¿no? Claro. Bien. El Game Ground de Recreativa. Bueno, pues eso. Y también anunciaron otro más, ya para fecha de aquí. Y el Alex Key. El Alex Key's in Miracle World, que es el de Master System. No solo es que mole, porque es el Alex Key de Master System, que es el de la infancia de muchos, sino que le han metido cositas nuevas muy chulas, como escenas animadas entre fase y fase, que molan un montón. Y a mí, personalmente, me recuerdan mucho las animaciones de The Upward. Pero molan un montón. Que le hayan dado ese toquecito moderno y le hayan metido esas animaciones para explicar un poco mejor la historia del juego y tal. Mola un montón. Sí. Y, bueno, también anunciaron otro más para aquí. ¿Cuál fue? El Columns 2. Sí, pues faltan por salir. El Columns 2. El Space Harrier. ¿Sonic 2? El Sonic 2. El Thunder Force 3. Bueno, el Thunder Force AC, que es la versión de Saturn de Thunder Force 3. No, es la versión arcade. De arcade. Y Puyo Puyo 2. Puyo Puyo 2. Y Virtual Racing. Virtual Racing también. Ay, madre mía. Ay, madre mía, ese Virtual Racing, la pinta que tiene. Ay, con modo multi para 8 jugadores. Ay, 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 el arcade de Virtual Racing ahí, en la Switch, que va a poder jugar 8 personas al mismo tiempo. Pinta bien. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Bueno, pues, eh, no está mal. ¿No? Los SEGA AGES siguen ahí dando guerra. Sí, y bien guerra. Porque hay que recordar que los SEGA AGES están hechos por M2, están muy cuidados y todos y cada uno de ellos tienen cositas nuevas y detallitos que hacen que merezcan la pena estas reediciones. A eso iba yo. Lo que normalmente son las mejores ediciones que se hacen de estos juegos, por reglas generales. A eso iba yo. Estos SEGA AGES están firmados por M2, que son los que firmaron los SEGA 3D Classics, que tienen una larguísima tradición de reeditar juegos clásicos, especialmente de SEGA, que se encargaban de la cosa virtual también, que su historia, digamos, a la hora de portear o reeditar clásicos se remonta hasta la propia Mega Drive, con ese pedazo de Gaulet 4 que se marcaron ahí de la nada prácticamente. Y ellos, M2, ya se ha confirmado que van a ser los responsables de la Mega Drive Mini, del software de la Mega Drive Mini. Eso es una noticia cojonuda. ¿Por qué? Porque es sinónimo de calidad máxima. O sea, lo máximo a lo que podíamos aspirar con Mega Drive Mini es que la emulación se encargara M2 de ella. Y ha llegado SEGA y ha dicho, pues venga, que tire M2. Y no solo eso, hasta los menús han confirmado que van a tener una sorpresita muy especial. Sí, la música de los menús son composiciones nuevas de Yuzo Koshiro, que eso, oye, mola bastante. Le han puesto, desde luego le han puesto cuidado. Yo cuando la presentaron el año pasado, dije, pfff. O sea, solo tenían un prototipo ahí, una carcasa vacía, que se veía bastante feota, el diseño, la ranura de cartucho estaba mal puesta, no sé, digo, qué cosa más cutre. Pues se veía que era un prototipo. Dije, mucho va a tener que mejorar eso. Y efectivamente ha mejorado bastante. Por lo menos lo que se ha enseñado, el modelo de la consola es idéntico. Idéntico al original. Y de hecho a mí me ha sorprendido el detallismo de que en cada una de las tres regiones se ha respetado hasta la forma de la ranura de cartuchos, que no sirve para nada porque no tiene ranura de cartuchos. Pero, por ejemplo, la japonesa es rectangular, si os fijáis. Y luego en la génesis y en la europea tiene esa forma así de los cartuchos. Y digo, oye, si es que han cuidado hasta el mínimo detalle. La verdad es que está muy detallada. Además en proporción se ve que respeta estos tamaños, digamos, que se han estandarizado de NES Mini, Super NES Mini y tal, para que nos quede ahí. Sí, a ojo se ve que es una cosita así, más o menos. Para que quede proporcionada con la Super NES Mini y demás. Y oye, la verdad es que bonita es. Por lo menos respeta el diseño original de la consola, con cuidado. El diseño, ¿no? Los tres diseños. Exactamente, los diseños, porque además se agradece que están personalizando la consola para el mercado europeo. Y para el americano y para todos. Sí, pero bueno, eso ya lo hicieron, por ejemplo, con Super NES Mini. La consola venía personalizada para el japonés y el americano. Sí, luego teníamos la PAL, que necesitaba el diseño PAL de la consola, que en verdad era la Super Famicom, pero con el logo de aquí. Bueno, en verdad es lo mismo. Se agradece. Bueno, pero luego en los menús te salían las portadas americanas. Esto no... Bueno, veremos a ver. Aquí parece que van a respetar eso, hasta van a sacar las portadas europeas y demás en los menús. O sea que, mira, todo eso de momento ya se agradece. Más cosas respecto a esto de que sea de M2 y que se respete la versión europea, es que, aunque de momento no han dicho nada, aunque sí ya han dejado ver que iban por ahí los tiros en la versión japonesa, es bastante probable que nos deje escoger la versión del juego. Y con ello los hercios. M2 lo suele hacer. Sí. Te deja elegir las opciones, te deja cambiar la ROM y tal. Por ejemplo, ahora con el Esquí de Miracle World está todo el mundo con... ¡Ay! Puedes cambiar entre el Esquí de la hamburguesa y el de la bola de arroz. Pero es que eso ya te lo hicieron en el de Play 3 y 360. Esquí de Miracle World que venía ahí que podías cambiar la ROM y podías elegir la versión que querías. O sea, M2 es muy detallista en estas cosas. Sí. Y ya han dicho que en la japonesa, por lo menos en la japonesa, vas a poder escoger las diferentes regiones de cada ROM, de cada versión del juego. O sea que... Siempre que haya, porque hay algunos juegos de la japonesa que no. Solo están en Japón. Pero aquí, por ejemplo, Sonic 1. En Sonic 1, bueno, en Sonic 1 en la japonesa no porque va a estar en Sonic 2, pero podrás elegir la versión de Sonic 2 que quieres, la que pone Miles o Tiles y cosas así. Eso ya han dicho que en la japonesa se va a poder. No han confirmado la de aquí. Sería raro, no la han confirmado, pero sería raro que aquí no fuese igual. Aquí que Sonic 1 se iba a venir, por ejemplo, pues es bastante probable que nos dejen escoger entre el PAL a 50 Hz, el americano a 60 Hz y el japonés, con esos pequeños cambios que tiene, como el de las nubes y tal, que traía la versión japonesa original. Si es así, de puta madre. Porque, por ejemplo, Comic Zone siempre ha tenido problemas, porque la versión PAL, que está en varios idiomas, entre ellos el español, no podía funcionar a 60 Hz. Es un juego que si tú lo fuerzas a funcionar a 60 Hz, da fallos. Entonces, cuando lo reeditan, siempre meten la ROM americana. Cuando lo meten en recopilatorios y cosas así, en el Mega Drive, Classic y todo esto, siempre meten la ROM americana para que pueda funcionar a 60 Hz. Claro, pero la versión americana solo está en inglés. Entonces, aquí podrás escoger entre si quieres jugar a la versión americana a 60 Hz, o si quieres jugar al PAL, digo presumiblemente, todavía no está confirmado, pero si se confirma esto, podrías escoger jugar al PAL, aunque sea a 50, que bueno, en Comic Zone está compensado. De hecho, por eso no funciona bien a 60 Hz, porque al forzarlo a 60 Hz, estás acelerándolo todavía más, porque estaba adaptado. Entonces, podrás jugar a 50 Hz, y en el menú de opciones tienes estos diferentes lenguajes y tienes español entre ellos. O sea que eso sería ya algo bastante bueno, digo yo. Repito, si se confirma. ¿Qué más cabe esperar de M2? Pues probablemente todo tipo de filtros y de opciones para poder jugarlo como quieras. A pantalla completa, a pantalla 4.3, filtros de scanlines, CRT, modos de estos. De hecho, en el Alex Key de Miracle World tienes un modo CRT que se ve prácticamente como una tele de las de la época. O sea, todo tipo de opciones y cosas. Y lo que yo me refería, que que habría que esperar especialmente de M2, es una emulación fina. Perfecta. Muy, muy, muy fina. Porque M2 es experta... Es muy detallista, M2. Es experta en recuperar clásicos, en general, de sistemas antiguos, y por adaptarlos a los tiempos que de actuales, pero bien. O sea, de hacer una emulación que incluso va más allá de la emulación. Pero es que encima Mega Drive se le da especialmente bien, porque es con la que más han trabajado. Así que yo creo que aquí no va a haber problemas. De hecho, si nos remontamos a lo que hicieron, por ejemplo, los 3D Classic, cabe la posibilidad de esperar de que, por ejemplo, nos permita poder seleccionar cómo suena el juego. O sea que, excepto ellos, no lo he visto en ningún otro sitio. Sí. Y con eso quiero decir, ¿cómo que cómo suena? ¿Que puedes cambiar la música? No. Si no, selecciona si quieres que suene como en una Mega Drive 1, como en una Mega Drive 2, e incluso ecualizar tú mismo como quieras que suene el juego. Que eso es un nivel de puntillosismo que no os podéis ni imaginar. Sí, porque la diferencia de sonido entre Mega Drive 1 y Mega Drive 2 es muy pequeña, pero la hay. La hay, y quien la nota suele ser muy exigente con ese tema. Y nunca se da cancha a eso. Pues M2 lo hace. Te deja elegirlo e incluso ajustarlo tú libremente como quieras. O sea, para que veáis el nivel... Eso lo hizo en los 3DS y creo que los 3D Classic también. Para que veáis el nivel de curros que se pegan. Es muy probable que esta Mega Drive Mini tenga eso. Si no lo tiene, pues por lo menos mínimo filtros de pantalla va a tener seguro. Eso vamos, fijísimo. Y una calidad de emulación excelente va a tener. Segurísimo. He visto, ahora que hablas del sonido, he visto gente quejándose porque no tiene conector de cascos. Bueno, pero ¿cómo puedes sacar una Mega Drive sin cascos? Oye, pues ya desde la Mega Drive 2 venía sin salida de cascos. ¿Vale? A ver, hay que tener en cuenta... Y además que no tiene tanto sentido porque esto va a ser emulación. Claro, la consola es pequeñita, es muy pequeñita. Entonces el conector de los cascos habría sido bastante grande con respecto al reto de la consola. Y habría quedado raro. Habría visto un boquete ahí, no habría sido proporcionado. Entonces, aparte de lo que dices tú, ya no es emulación. La gracia de la salida de auriculares de la Mega Drive es... ¡Chum! Enchufar directamente y que te salga el sonido directamente del Yamaha a los cascos. Sonido súper limpio. Limpio y cristalino. Pero al ser emulación de eso te va a dar igual. Puedes enchufar directamente los cascos a la tele y te va a sonar igual. Entonces no tiene razón de ser. ¿Vale? O sea, yo creo que hoy en día las teles, si no todas, casi todas, tienen salida de auriculares. O para algún tipo de equipo de sonido, lo que sea y tal. Entonces, esta salida de auriculares hubiera elevado el precio de la consola y no se la han puesto porque no tenía sentido. Pero bueno, hemos visto muchas quejas por eso también. También ha habido quejas, por ejemplo, por el tema de los mandos. Y es que hay que diferenciar. Esto no hemos hablado todavía, pero no es lo mismo la Mega Drive Mini europea, que la Genesis Mini, que la Mega Drive Mini japonesa. Eso es. Hay que comentarlo porque hay diferencias que van más allá de simplemente el aspecto técnico de la carcasa de la consola. Eso es. Comenta y así de paso ya comentamos esto también de los mandos porque hay polémica con ello. Para empezar, Mega Drive Mini japonesa, que es la que más se ha mostrado, obviamente, porque se ha mostrado en un evento japonés y esto es obra desde Japón. Tendrá su propio catálogo. Ahí va, ahí, pero te hemos adelantado. Tiene la carcasa de Mega Drive japonesa y tiene un catálogo de juegos que va a ser distinto al catálogo de juegos que vamos a tener en los occidentes. Que ojo, en principio se supone que tanto la americana como la europea van a tener el mismo catálogo. Porque de momento los 10 juegos que ya han anunciado coinciden. Son los mismos, pero yo creo que no va a haber variación. Pero podría ocurrir que hubiera alguna variación. Pero bueno, sigue con lo del tema de juegos. Bueno, el catálogo japonés y el catálogo occidental es distinto. De hecho, ambas versiones van a traer 40 juegos, pero de los 10 juegos que se han mostrado en Japón y 10 juegos que se han mostrado en occidente son distintos. Solo coinciden 7, si no recuerdo mal. No los he contado, pero solo coinciden algunos. Hay 3 que cambian. Y hay otros que es muy evidente que no van a salir en occidente. Bueno, yo lo hice cuando lo anunciaron a la japonesa que todavía no habían dado la lista de los 10 juegos para occidente. Dije, mira, estos son los que te van a quitar aquí y estos son los que va a traer. Y acerté todo, ¿te acuerdas? O sea, un poco después lo anunciaron y dije, mira, he acertado todo excepto el Sonic 1, que ahora contaremos la movida que hay con Sonic 1, porque eso también tiene su miga. Acerté los 6 que iban a coincidir en las dos consolas. Dije, el Puyo Puyo 2 te lo van a cambiar por el Doctor Robot Nismin Machin. Pero no es posible que todavía no he dicho la lista. Vale, espérate, pues ya la estamos dando. Y efectivamente así ha sido. Y luego diremos los juegos que han cambiado. ¿Vale? Y cuáles son los que solo vienen a la japonesa y solo los que vienen aquí, que es lo que quiere Asken no es posible. Sí, yo quería decir primero los juegos y luego ya la opinión, que es lo que estás diciendo tú, pero... Pues a la cuenta. La lista japonesa trae Sonic 2. Espérate, lo voy a mirar porque lo tengo apuntado y no me lo sé de memoria. Y son muchos, son 10. A ver, la japonesa trae Sonic 2, Puyo Puyo 2, Rent a Hero, que es un juego que en Japón tuvo bastante éxito, pero nunca ha llegado a Occidente. Es un RPG en el que, por lo que dice el nombre, pero bueno, la trama es más o menos eso. Tú eres un superhéroe de alquiler. Entonces, cuando tienes problemas la gente del pueblo, te alquila para que le solucione sus problemas. Es una franquicia que incluso ha tenido secuelas. Allí son muy conocidos. Las, por ejemplo, también sacaron uno que en Japón siempre ha funcionado muy bien, pero nunca los han traído a Occidente. No sé por qué. El Shining Force, el Castlevania Blue Lines, que es el New Generation aquí. Allí es Vampire Killer. Por eso, bueno, Castlevania. El Western Ball, que es un juego así deportivo como futurista, que ese tampoco no salió en Europa, pero sí salió en Estados Unidos. ¿Cuál es este que has dicho? Western Ball. Ese es el de Namco. Sí. Es que es de Namco porque ya habéis visto Castlevania, y este de Namco es que va a ver juegos third party. Pero este me ha llamado mucho la atención, el West Ball este, que en América se llama de otra forma, no recuerdo exactamente cómo era. Pero aquí a Europa no llegó. Y yo este juego no lo conocía. No, yo tampoco lo conozco. Digo, esto no me suena. O sea, me puse a verlo en vídeo y demás, y dije, ¿te acuerdas? Que te lo pregunté. Dijo, soy yo, este juego es igual al World Capitalia 90. ¿Os acordáis del World Capitalia 90, que venía en el Mega Games 1, que también se llamaba Sega Soccer, en otros cartuchos multis y tal? Aquel de la musiquilla, que se veía desde arriba. Digo, es que parece igual, parece el mismo juego, pero resquineado. O sea, este son como fútbol futurista, con roboces y demás, pero las animaciones de los personajes, cómo se hacen entradas, se quedan así estampados en el suelo, el radar, la bola, las físicas, todo eso, parece el mismo juego. A saber si no hay alguna historia ahí. Yo estoy investigando, a ver si tenían algo en común, porque el World Capitalia 90 no tiene nada que ver con Namco, y no he encontrado nada, pero a saber si no hay algo ahí. Claro, igual que pasó con el Madden en Estados Unidos, que hay dos versiones, una de EA y otra de Sega, y hay un lío enorme. Por lo mismo hay algo ahí raro. No lo sé, pero yo creo que eso ahí es algo digno de investigación, porque es curioso. Bueno, volviendo a la lista. Aparte del World Capitalia, también está el Gunstar Heroes, el Comic Zone, Space Harriers 2, y el Madou Monogatari. ¿Qué diréis? ¿Qué juego es ese? ¿Modou Monogatari? Pues mira, el Madou Monogatari es realmente Puyo Puyo. La saga Puyo Puyo es un spin-off de este, Madou Monogatari, que es un RPG con estos personajitos, los Puyos, que eran unos muñequitos que, bueno, creo que si mal no recuerdo eran enemigos. Era como los limos en los dragón cuentas. Exactamente. Y Arle, que era la protagonista, es un RPG que en Japón tuvo mucho éxito. Tanto éxito que hicieron un spin-off de puzzle protagonizado por los enemigos estos, que eran los Puyo, que es Puyo Puyo, y al final es lo que ha tenido más éxito y lo que ha sobrevivido. Al final triunfa más como juego de puzzle que como RPG. Pues eso. En Mega Drive sacaron un remake de este primer Modou Monogatari, que no es de SEGA, ¿eh? Estos eran de... De Compile. De Compile y salían ordenadores. Bueno, pero ojo, porque ahora sí son de SEGA, porque desde hace ya como 20 años o así, SEGA compró todos los derechos de Compile y demás, y ahora sí se lo han podido meter. Pero quiero decir, en su día no lo era, en su día eran de estos de Compile, pero bueno, sacaron un remake del primer Modou Monogatari para Mega Drive, creo que además es uno de los últimos, si no el último juego que salió para Mega Drive en Japón, y lo han incluido aquí en la Mega Drive Mini. Aquí en Occidente no salió, por supuesto. Aquí ni de coña. No nos traían los Puyo Puyo, no nos van a traer esto. Bueno, es para el Robotnik. Ya, pero Puyo Puyo como Puyo Puyo, no nos lo traían. Bueno. Pues a ver, ¿queda alguno más? No, esos son todos los japoneses. De momento los 10 anunciados que faltan 30 más. Faltan 30 más. Y a ver, ¿cuáles coinciden con la Occidental? Bueno, la lista Occidental es el Code Dolphin, el Castlevania New Generation Blue Line, como lo quieran llamar, el Space Harrier 2, el Shining Force, el Doctor Robotnik Min 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 Machin. Que es lo que decía antes, lo han cambiado por el Puyo Puyo 2. El Puyo Puyo 2, el Doctor Robotnik Min 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 Machin, está hecho a partir del Puyo Puyo 1. Pero como aquí no salió el Puyo Puyo 2, pues dije, seguro que van a cambiarlo por el Doctor Robotnik Min 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 Machin. Y efectivamente así lo han hecho. El Toya Miel, que no es tan japonés. El Comic Zone, el Sonic de Hecho, el primero, no el segundo. Ahora comentaremos porque hay miga con eso. Alter Beast y Star Heroes. Esos son los 10 que se han anunciado que va a traerla de aquí. Es decir, los que cambian son Alter Beast, Echo de Dolphin y Toya Miel. Porque es Puyo Puyo 2 y vienen las dos, ¿no? Sí, vienen las dos. Vale. Pues esos tres los han metido a la de aquí. Va quitándole el Westworld, el modo Monogatari y el Rentahiro. Y el Puyo Puyo cambiado por el Robotnik, pero bueno, eso realmente es lo mismo. Exactamente. Tres copillas. Exactamente. Bueno, aquí hay una cosa notable de momento y es que vuelve Echo de Dolphin. ¿Os acordáis que en el Mega Drive Classic desaparecieron misteriosamente los Echo? Estaban en la versión de Steam, los tres Echo de Dolphin y cuando los sacaron en consola y sacaron la versión física para PC, no había ni rastro de los Echo de Dolphin. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no están los Echo? ¿Por qué? Y ahora, pum, ha vuelto por lo menos el uno. O sea, esto nos da a entender que no hay ningún problema de licencias, es decir, que se podía haber incluido, pero yo entiendo que lo que pasa es que SEGA no le ha merecido la pena pagar esas licencias a Eda Nunciata, que es el creador del juego original, para el Mega Drive Classics. Y por eso no lo metieron. Debe ser que tiene un caché un poco más alto o lo que sea y tal, y aquí pues sí les ha merecido la pena. No, si están pagando licencias a Konami y a Nanco, pues eso. Luego Toya Miel, pues hombre, aquí en Occidente, en Japón, no sé qué calado tendrá, pero aquí en Occidente Toya Miel, son una institución... Y más ahora con el nuevo. Sobre todo en... Sí, efectivamente. Y sobre todo en América, es un juego muy, muy, muy querido de Genesis. Y el otro era... ¿Alter Beast? ¿Alter Beast? Que bueno, aquí vino en uno de los packs de la consola, el primer pack que vino con un juego de Mega Drive, vino con un Alter Beast. O sea, por eso sería motivo... Que yo creo que en Japón lo meterán también, pero no lo han desvelado la lista de los 10 primero. Pues yo no las tengo yo todas conmigo. Pero aquí de momento ya está. Alter Beast. Bueno. Explicamos lo de los Sonic. Sí. Porque tienen su miga. Bueno. Sega Japón, con toda su buena intención del mundo, hizo una encuesta para Japón. Hace no demasiado. Hace poquito, muy poquito. Para Japón, reitero, para Japón, exclusiva para Japón... Hace un mes o así, más o menos. Algo más, algo más. Quizá dos, por ahí. Bueno, por ahí más o menos. Exclusiva para Japón, en la que querían saber, porque como han puesto, digamos, esta norma de poner solo un juego de cada saga para no saturar, básicamente esto han hecho pasar no saturar y que haya más variedad en el catálogo, ¿no? Para no machacarte con Streets of Rage 1, 2, 3, que bueno, nosotros preferiríamos que estuvieran los tres, pero para que no sea tan reiterativo y haya más variedad, han puesto esta norma. Personalmente, pues fastidia que haya algunos juegos que no estén, pero bueno. El caso es que preguntaron que Sonic, que era que el juego de cada saga, iba a preferir la gente. Sí. Entonces, en el caso de Sonic, de Sonic preguntaron, ¿Sonic 1 o Sonic 2? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente votó en masa, no solo desde Japón, votó desde todo el mundo y votaron por Sonic 2. Nosotros votamos por Sonic 1, por cierto, porque lo consideramos más emblemático dentro de lo que es la consola y yo creo que una Mega Drive Mini sin Sonic 1, o sea, yo sé que Sonic 2 es muy importante y de lo que vosotros queráis, que por cierto, luego el 3 y todo eso ya sabemos lo que pasa, o sea que es otra historia. Además, no era un casillero donde pudieras escribir el nombre, sino que ponía por un botoncito Sonic 1 o Sonic 2. Exactamente. Sonic 4 1 o Sonic 4 2. Digo, yo no puedo concebir una Mega Drive Mini, no creo que nadie pueda concebir una Mega Drive Mini sin el juego más importante de todo el catálogo de esa consola. Sonic 1, ¿te gusta el juego o no te gusta? Es el juego más importante de todo el catálogo de Mega Drive. Es el juego gracias al que Mega Drive está donde está. Porque puedes decir, bueno, pero Sonic 2 vendió mucho, luego lo que sea y tal, vendió más copias. O mejor juego o lo que quieras. Lo que te da la gana. No, el que empezó realmente el pelotazo de Mega Drive fue Sonic 1. Y lo de Sonic 2 nunca habría llegado de no ser por Sonic 1. Entonces, el juego más importante de la historia de Mega Drive es Sonic 1. Y tiene que estar ahí. Aparte que yo creo, yo intuyo que a los japoneses les gustará más el 1. Bueno, porque el 2 está hecho en América, Bakagaijin, Yujina, que ha siempre renegado mucho de él, esas cosas. Pero yo creo que era lo que querrían haber salido allí. Pero claro, como ha votado Occidente mayoritariamente, pues les han jodido la encuesta. Salió Sonic 2, y claro, ahora la japonesa va a traer Sonic 2, y la occidental va a traer Sonic 1. Es decir, va a ser el mundo al revés. Los japoneses que muy probablemente preferían Sonic 1, se van a comer Sonic 2. Y aquí, que prefería la gente Sonic 2, pues va a venir Sonic 1. Maravillas del... Internet. De internet. Del feedback de internet. En fin. Pues eso. Yo creo que Sonic 1 aquí lo han metido para respetar ese pack tan icónico de la Mega Drive con el Sonic 1 y los dos mandos, que yo creo que fue el pack más popular de la consola con diferencia aquí en Europa, desde luego. O sea, porque además incluso los Mega Packs, estos que te traían los Mega Games, The Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi, Super Hanon, Columns, World Cup Italia 90, todos esos, hasta esos dentro, era básicamente un cartón y dentro traían el pack de Sonic 1 con dos mandos. Lo que pasa es que luego tenían el cartón ese por fuera y luego te ponían el juego aparte. Entonces, yo creo que de lejos el pack más famoso de Mega Drive era ese, el de Sonic 1 y dos mandos. Y ya se ha visto cómo va a ser la caja de la consola y la caja de la consola imita directamente ese pack. De hecho, cada caja de cada región es distinta. De hecho, la japonesa hay dos versiones diferentes de la consola. Van a sacar la Mega Drive Mini con un mando y la Mega Drive Mini con dos mandos. Y las cajas son diferentes. Imitan a las cajas de Mega Drive de su momento en Japón. Aquí solo vamos a tener un pack que te trae los dos mandos y Genesis también solo tiene un pack que imita la caja de la Genesis 1 en su momento. Que yo creo que en cierto modo el respetar ese pack, ese pack más popular, yo creo que en cierto modo el respetar eso, también ha influido en la decisión del mando. Sí. Que también ha traído polémica de narices. Decir, la Mega Drive Mini japonesa, que es la que se anunció en el Sega Fesky, la que todo el mundo en un principio vio, trae uno o dos mandos, dependiendo del pack que te pilles, de seis botones. Pero las versiones occidentales que se han anunciado te vienen con dos mandos, no puedes elegir un pack con un solo mando, pero bueno, te vienen con dos mandos de tres botones. No te viene ningún mando de seis botones. No. Eso sí, tanto las japonesas como las de aquí, los mandos son USB. Son USB. Eso está bastante bien. Eso está bien porque vas a poder usar otros mandos. Sí. Y vas a poder enchufarlo, también puedes utilizar ese mando para jugar probablemente en emuladores en PC. Exactamente, el mando que te viene con la Mega Drive Mini directamente lo vas a poder meter al PC y usarlo. Probablemente. De eso no se han confirmado, pero es muy probable. Probablemente muchos de los mandos USB que tenemos ahora mismo ya por casa para jugar a la Mega Drive con emuladores y tal, sean compatibles ya con la Mega Drive Mini. Y aún así, a pesar de eso, la propia SEGA ha dicho, los mandos de Retrobeat, que ya han salido ahora, ahora mismo. ¿No eran de Game Speedo? No, es Retrobeat. Retrobeat, bueno. No, 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 porque además lo estuve mirando, pues no nos confundimos, son de Retrobeat. Esos mandos tienen licencia oficial de SEGA, que se los han sacado también de Mega Drive, de Saturn, van a sacar también de Dreamcast, o sea que esos mandos son 100% oficiales de SEGA. Solo que lo fabrica Retrobeat. Sí, bueno, pero esta Mega Drive Mini, vete a saber quién la fabrica. No, obviamente SEGA no la va a fabricar. SEGA no fabricaba sus propias consolas en la época, las va a fabricar ahora. Siempre tenían compañías que les fabricaban los componentes y demás. Bueno, pues eso, ese mando es, ya han dicho, que es 100% compatible con la consola. Es decir, el mando de Retrobeat de Mega Drive, ya sea con cable, siempre que sea USB, ya sea con cable o sin cable, porque también tienes una versión sin cable, con un receptor de infrarrojos, de Bluetooth, no de infrarrojos. Es de Bluetooth. Tanto uno como otro es compatible con esta Mega Drive Mini. Vamos, que incluso puedes usar el mando sin cable. Te lo compras, le pones el receptor y juegas sin cable. Y son 100% oficiales, son una imitación perfecta de los mandos originales y perfecto. Además, no son muy caros. Creo que son, creo que costaban 20 euros o una cosa así, puede ser. 20 o 30 más. No, 30 creo que son los de receptor, los sin cable. Creo que 20 son los de con cable. O sea, que no son especialmente caros ni nada. Lo que no sé si se venderán, acaban vendiendo la SEGA de SOP, es posible, de momento no. Pero, ¿dónde se pueden comprar ahora mismo, son los mandos? Pues nada, Amazon y ese tipo de sitios. No tienen distribución oficial en Europa todavía. Así que son de importación en Estados Unidos. Yo creo que cuando salga la consola van a traer, incluso probablemente los podéis comprar en el game. Cuando vayáis al game vais a ver la Mega Drive Mini y al lado el mando este de Retrobit de 6 botones. Bastante probable. Pero bueno, pues esos mandos han dicho ya que son compatibles. O sea, entonces dices, bueno, pues si yo la quiero con 6 botones, ¿me tengo que comprar la japonesa o comprarme este mando aparte? Pues sí. Pero por lo menos es una opción. Que es lo que no tenía la Playstation Classic, que si tú querías usar el DualShock, te fastidiabas. No había DualShock, ni la japonesa, ni comprado aparte, ni leches. Tenía que ser el mando normal por narices. Y esto ha habido mucha polémica porque... Ay, pero ¿cómo le meten el D3 y a la japonesa el D6? ¿Cómo vamos a jugar al Street Fighter? ¿A qué Street Fighter? Si Street Fighter de momento no está confirmado que vaya a estar ni anunciado ni nada. No lo sabemos. De hecho no hay ningún juego de Capcom anunciado de momento. De la lista de 10 juegos que han dado, el único juego compatible con el mando de 6 botones es el Comic Zone. Y Comic Zone es un juego que no requiere el mando de 6 botones. Se juega mejor con el mando de 6 botones porque te asigna los objetos a los 3 botones de arriba. Los objetos, tienes 3 ventanitas de objetos y te los asigna a los botones de arriba. Pero no es imprescindible. A Comic Zone se puede jugar perfectamente con un mando de 6 botones porque luego para usar los ítems lo que haces es con una combinación. Que tampoco tiene ningún misterio. A Comic Zone se puede jugar perfectamente con el mando de 3 botones. De hecho cuando salió en Sega Forever, el Comic Zone no tenía soporte para 6 botones. Ningún juego de Sega Forever tenía soporte para 6 botones. Hay que decir que hay que aclarar. Pero si Sega Forever es de móvil y ninguno tiene botones. Oye, es compatible con mandos Bluetooth. Bueno y aparte tiene los botones en la pantalla. También. Pero es compatible con mandos Bluetooth. Pues no tenía soporte para 6 botones. Y no se quejó nadie. Nadie dijo ni pío. Salió aquí paz y después gloria. Y yo fui y lo dije. Fui a los de Sega Forever a hablarles incluso por DM. Hay que decir que atienden mucho en Twitter. Si lo pides educadamente. Claro. Si lo pides educadamente. Si eres un garrulo y vas a decir. Si no, si no, si es vergüenza. No, pues no te van a hacer ni caso. Pero si vas educadamente como fui yo. Les dije. Oye, que Comic Zone es compatible con el mando de 6 botones. Podíais añadirle la funcionalidad esta y tal. Bueno, vamos a ver que podemos hacer. Y lo metieron. Y lo metieron. Fíjate que cosa. También les dije lo del idioma. De la versión palita para poderlo cambiar. Y eso no pudieron meterlo. Supongo que porque es demasiado complicado meter dos ROMs distintas. O sea, ya habría sido más complejo. Pero el tema de los botones lo metieron. O sea, hoy en día tenéis soporte para mandos de 6 botones en Sega Forever. Por este Menda de aquí que es muy pesado. Le fui a darles en la grasa. Educadamente. Y lo hicieron. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Ni cuando no era compatible. Ni cuando era compatible después. Ni nada. Y ahora de repente. Solo porque está Comic Zone ahí. Que se juega un poco mejor con el mando de 6 botones. Y hay gente diciendo que no se va a comprar la consola. Que les han estafado. Que les han engañado. Que cómo puede ser que hayan metido el mando de 3 botones en vez del de 6. ¿Por qué se ha hecho esto? Es importante hacerlo notar. ¿Cómo puede ser que en Japón venga con el de 6 y en Occidente venga con el de 3? A ver. Para empezar de momento ya vemos que en la lista de muchos juegos de 6 botones no hay. De hecho en general en Mega Drive. Son poquitos. Juegos que aprovechen realmente el mando de 6 botones. Hay pocos. Y los pocos que hay se pueden jugar bien con el mando de 3 botones. La mayoría de juegos, bueno de hecho los que hay una diferencia importante entre el de 3 y el de 6. Son juegos de lucha. De momento no han dicho ninguno de lucha. Simplemente por eso ya se está liando un par de dices. Pero bueno si son 3 botones que no vas a usar. Que de momento de los juegos que han anunciado solo usan uno y como opción. Que más tiene que estén o no que no estén. Entonces ¿por qué se ha hecho esto? Por el tema nostalgia. ¿Por qué la PS Classic venía con mandos normales en vez de con DualShock? Para respetar el modelo original. El pack original de la consola. Con la cajita, con la iconografía, con el mando de este tipo hueso. Original. Y para que sea la de la infancia y todo eso. Porque saben que estas cosas el público mayoritario al que va dirigido. Es lo que tú has contado muchas veces. Que es el que va un día alguien. Y ¡Uy! La consola de mi infancia. Me la voy a llevar y me la voy a comprar. Que es como comprar mucha gente la NES Mini o la Super NES Mini o estas cosas. Aunque hay que decir que hay una diferencia palpable entre la PlayStation Mini y esta. Y es que la PlayStation Mini, la gran mayoría de gente que en su día compró PlayStation, compró el pack con DualShock. Exactamente. Sin embargo, la mayoría de gente que tuvo Mega Drive en su día, compró el pack con mando de tres botones. Porque de hecho era el único pack que había. No había ningún pack que viniese de serie con el de seis. No. Solo el Multimega. Entonces, yo... El Multimega es otro tema. Hay gente que se cree que era el mando de la Mega Drive 2. No. La Mega Drive 2 venía con el de tres botones. En alguna región no sé, pero aquí la Mega Drive 2 venía con el de tres botones. La Genesis 3 sí viene con el de seis botones. Sí. Y bueno, pero la Genesis 3 a nosotros nos queda muy lejos. El Multimega era la única versión de Mega Drive que salió aquí con mandos de seis botones. La única. Entonces, la mayoría... Yo tuve mandos de seis botones en la época porque me los compré por los Mortal Kombat. Pero la inmensa mayoría de la gente no tenía. No tenía. Y de hecho yo cuando juego normalmente juego con los de seis botones. Porque bueno, son más pequeñitos. Tipo los de Saturn. Me resultan más cómodos y tal. Pero sí, por ejemplo, a mí me parece... Algo mejor la cruceta del de tres. A mí me gusta más el mando de tres a riesgo de que me pegues. No, porque a ti te gustan los mandos grandes y te gusta que te llenen la mano y tal. Efectivamente. Eso ya lo sé. A mí me gustan los mandos bien grandotes y que pesen. Pero bueno... Y que me note que me llena la palma de la mano porque es una especie de fetiche raro que tengo. Hay... Eso me gusta. Madre mía. Hay gente, pues que mucha gente... A mí me pasa con los ratones. Me encanta que el ratón me coja así la mano. La mayoría de la gente... Del PC. La mayoría de la gente prefiere el mando de tres botones. Porque es el que tenían en la época. Porque la mayoría de los juegos no lo va a usar. Y desde luego, en materia icónica, ese pack. Respetar ese pack de Sonic 1 con dos mandos. Que son los dos mandos de tres botones. Por eso lo han hecho así. Los han metido simplemente por factor nostalgia. Para que la gente cuando las vea ahí, vea ese mando. Porque si va el de seis botones, van a decir, ¿y ese mando qué es? Esto es una... Lo mismo ni lo reconoce. Ni siquiera sabe que es oficial. Pero si ve ese otro ahí... Ay, mira, el que parecía un croissant. El mandito, este negro. Es más, es probable que si hubiese salido aquí directamente con el mando de seis botones... Una gran mayoría de gente lo viese y dijera... Pues han inventado el mando. Porque no conozcan el mando. O aunque lo conocieran, se hubieran quejado porque habrían dicho... No, es que tiene que ser el original. De hecho ya con PlayStation Classic vi bastante gente quejándose... Bueno, mejor dicho, defendiéndola. Que trajera el mando normal. No, no, pero es que tiene que traer el mando normal. Tiene que traer el mando normal porque es que es el de la consola. Porque es con el que salió. Porque es que no sé qué. No tiene por qué traer el Dualshock. Y yo digo, bueno, pues tú verás cuando quieras jugar al Metal Gear. Pero bueno, aquí si me hubieras dicho... Es que han anunciado al Street Fighter. Vale, pues jugar al Street Fighter con mando de tres botones... No es imposible, pero es más complicado. Igual que a los Mortal Kombat. Yo he jugado al Mortal Kombat 1 y al 2 con mandos de tres botones... Y tan ricamente. Al 3 ya no. El 3 sí que es verdad que como no uses el de seis botones... El 3 y el Ultimate... Es un dolor de culo y de manos y de todo. Pues yo eso día lo hacía así, eh. Es horrible porque para hacer puñetazo alto tienes que pulsar el A y el B al mismo tiempo. Yo lo hacía así. Para hacer combos y cosas de esas es imposible. Yo cuando jugaba en mi emulador de los 300 juegos... No sabía que existían mandos de seis botones. Siempre he jugado con tres botones. Y el Ultimate era el que más jugaba. Y siempre he jugado bien con tres botones. Que vale, sí, era un emulador y en teoría lo puedes configurar como querías. Pero yo no sabía. Yo tenía como venía configurado de serie y así jugaba. Punto. Así que es lo mismo. También podías jugar sentada encima de un cactus y no lo hacías. Pero bueno. Pero no lo hacía. Es lo que voy. O sea, es un engorro en algunos juegos, sí. En otros no tanto. También me gusta más el D3, lo siento. Pues la mayoría de la gente prefiere el D3. Por tema de nostalgia, por lo que sea y tal. Da igual. Entonces por eso he metido el D3. Que veo mucha gente decir... Es que no voy a poder jugar el Street Fighter 2 con ese mando. Y digo, pero es que el Street Fighter 2 no viene. Ya, pero es que yo la voy a piratear. O sea, que cachondo. O sea, quieres que SEGA ya te dé la consola preparada para que la puedas piratear. Y meterle el juego que te dé la gana. Hombre, pues... Habrá que ver primero cómo es. Porque hay que tener en cuenta que esto no es como la NES Mini ni la Super NES Mini. Claro. Esto está hecho por M2. M2 no es tan fácil torearla. Lo mismo no se puede piratear. O lo mismo, sí. No sabemos. Es que no sabemos nada de cómo es la consola. No sabemos si es una consola en un chip o si es cómo. Porque no se ha visto nada todavía. Hasta que salga y se abra no se sabe cómo va a ser y hasta qué punto se va a poder meterle más juegos o lo que sea y tal. Pero... Pero vamos, lo más probable y estaría bien que se pudiese. Hay que tener en cuenta que Nintendo, tanto Nintendo como Sony, con NES Mini, Super Nintendo Mini y PlayStation Classic, fueron a lo cutre. A la opción fácil. Es decir, no se molestaron en currarse un emulador ni nada por el estilo. Lo que hicieron fue... Antes de que me digan, no, el de Super Nintendo es propio de Nintendo. No. Era un emulador súper antiguo que estaba ahí de la nación. Porque no me acuerdo de cómo se llama. Pero me acuerdo que en su día cuando me compré la mía la estuve trasteando y lo vi. Y era un emulador bastante antiguo que existía. Tanta polémica que ha habido que si PlayStation, Sony utilizó un emulador homebrew que ya existía lo que sea. El Kanoe, el Kanoe se llamaba. El Kanoe. Por lo menos Sony lo reconoció. Pero es que Nintendo también lo hizo y se callaron. Hicieron lo mismo. Lo que hicieron fue meter una placa de la hostia, más potente que la Wii decían que era, y emular el juego a base de fuerza bruta. Con un emulador de daño a la traca. Dijeron, con que sostenga los juegos con los que viene, va que chuta. Y así fue. De hecho hay juegos que se sabe que no están porque no pudieron emularlos. Los metes tú directamente y va mal. No funciona. Como el Donkey Kong Country 2. Por ejemplo. Tú metes el Donkey Kong Country 2 sin cambiarle el emulador a la consola y no va. Tiene fallos y no se puede jugar. Entonces, esas tres versiones estaban hechas a lo cutre. Esta no sabemos cómo va a estar hecha. Probablemente esté hecha con una placa moderna potente o lo que sea y luego el emulador encima. Pero este es un emulador propio. De M2. De M2. Esto va a ser un emulador de ellos. Esto no va a ser un emulador robado a internet. Como hicieron, por ejemplo, los de AT Games con la Atari Flashback. O sea, la Mega Drive Flashback. La Mega Drive Flashback de AT Games, que es la última Mega Drive que sacó AT Games, que tenía renula para cartuchos y tal. Esa era la única que decían de AT Games que emulaba bien. La gente que la probaba decía, oye, pues esta sí emula bien, no es como las otras que suenan horriblemente. Porque habían robado el emulador. Y el retroar. Habían cogido un emulador de por ahí sin decir nada. Pero si mal no recuerdo habían robado el core de Pico Drive de retroar. Pero vamos, la habían metido retroar. O sea, esto lo han hecho todas. Todas han tirado a lo cutre. Han metido ahí un hardware demasiado, más potente de lo que hacía falta. Y han tirado de un emulador cutre, de cogido de por ahí. Todas. Excepto esta. Esta va a ser la primera vez que te saquen una mini consola de estas. Con un emulador específico creado para ella. Y encima nada menos que por M2. Que yo creo que son... Ahora mismo, en este tipo de reediciones y emulaciones y cosas de estas, yo no recuerdo que haya nadie mejor ahora mismo. No, yo no conozco ninguna compañía que se dedique a emular juegos, a reeditar juegos y tal, mejor que M2. Que no se dedican solo a Sega. No, no. Lo hacen con mucha gente. Lo hacen con otras también. Bueno. Solo dicho, la consola virtual de Wii era de M2. Tanto los de Sega como los que no eran de Sega. Exactamente. Pues bueno. Yo creo que eso ya es una garantía de calidad, ¿no? Mínimamente. Pues bueno, ¿de qué estaba hablando antes de lo del emulador? Ahí no me acuerdo. Bueno, vale. Pues si no me acuerdo yo te vas a acordar tú. Pues bueno, que eso. Que el tema del mando que... Ah, sí. Estábamos hablando del tema de piratear. Ah. Vale. Pues que el tema del mando que eso, hombre, es un poquito objeta. Decir, méteme el mando de 6 botones para jugar al Street Fighter. Es que no viene el Street Fighter ya, pero yo se lo voy a meter. Un poquito. Que a ver, que luego es verdad que estos cacharritos después todos los abrimos. Yo la mía, la Super Nintendo Mini, lo primero que hice. Sí, que pueda tener pirateada. Por eso, que a mí no me parece mal que se haga porque además hay que marcar una diferencia. No es lo mismo piratear un sistema actual donde venden juegos paella que estos cacharros que te lo venden con los juegos que vienen en memoria y no te van a vender más juegos. Porque por tanto, sea Nintendo, sea Sony, sea Sega, no va a ganar ni perder dinero porque tú le metas ROM a él. Ya. Ahora mismo. Ya. La cosa es que... Es más, van a ganar porque hay mucha gente que hace la compra con esa intercambio. La cosa es que si tú quieres andar modificándola ahí, seguramente te vas a gastar dinero en modificarla porque a no sé qué se lo sepas hacer tú, se la vas a llevar a alguien que te lo haga, gástate 20 euros en el mando de 6 botones. O compra uno de esos USB que hay por ahí que son iguales que el... En Emere los venden. Te venden mandos que se imitan al de Mega Drive de 6 botones que tienen una calidad aceptable y son USB. O cómprate la japonesa. O cómprate la japonesa. También. Que también es otra opción. Que no se ha dicho que se vaya a hacer, no... Y es poco probable, pero tampoco totalmente descartable que Sega no diga, vale, este es el pack que te viene, pero te sacamos el mando de 6 botones. Aparte, ¿qué pasa? Lo hemos sacado también en Japón. Y a lo mejor más barato. No creo que lo hagan porque entraría en conflicto con este de Retrobeat, dirían los de Retrobeat. Oye, ¿qué pasa? Pero tampoco es descartable. Podría pasar. Pero podría pasar. Poco probable, pero podría pasar. Ellos han confirmado que esos mandos son compatibles. De momento. Así que el tema polémica de mandos, pues bueno. De hecho, no descartaría que eso fuese también uno de los motivos por los que se ha sacado aquí con el mando de 3 botones. Porque ten en cuenta que esos mandos en Japón no creo que los vendan. También puede ser que los de Retrobeat en Japón no se están vendiendo. Y aquí, si hubieran sacado la consola con mandos de 6 botones, hubieran dicho los de Retrobeat. Oye, que nos habría dado la licencia para sacarlos nosotros los mandos estos de 6 botones. Retrobeat no hace de 3. Y habrían dicho que pasa. Que tenemos aquí los derechos nosotros para estos mandos. Nos está quitando ventas. Es posible. Mira, yo no había pensado en eso, pero sí es posible que haya sido lo de los mandos de 3 botones por eso. Porque además ha sido solo aquí. Pero bueno, que es ahogarse en un vaso de agua. Básicamente. ¿Algo más? Pues hay muchas cosas que constan de la consola. Pues ahora empieza. Por ejemplo, reservas, precios, etcétera, etcétera. Ya se puede reservar, ¿no? Sí. En Amazon España, aquí la va a distribuir Cosmedia. En Amazon España ya se puede reservar la versión europea. Me habéis preguntado. ¿Cómo puedo comprar la versión japonesa? Yo llevo desde que me lo preguntasteis ayer, buscándola. Y no la he encontrado. ¿Vale? Supongo que se podrá comprar en los sitios habituales que se pueden comprar este tipo de cosas cuando salen. Sitios como, por ejemplo, Pre-Asia. Este tipo de sitios donde, por ejemplo, se puede comprar la Famicom Mini japonesa y tal. Se podrá comprar. Pero actualmente no he encontrado ninguna donde ya esté disponible para reservar o pre-order. No he visto. Hay que aclarar. Si me decís, sí, pero si yo lo he visto, no sé dónde. Ponme el link, por favor, porque es que no lo he visto. No lo sé. No estoy diciendo que no haya, sino que yo no lo he encontrado. Bueno, hay que aclarar que Sega no ha dicho en ningún momento que vaya a ser una edición limitada. No. Cosa que sí hizo Sonic con la PlayStation Classic y Nintendo ya advirtió que la NES Mini iba a ser una tirada limitada. Luego sacaron otra más. Pero ellos ya avisaron que iba a ser limitada. Sega de momento no ha dicho nada. O sea que no tiene por qué haber hostias como ha habido con otras. Además, teniendo en cuenta que las Mega Drive Minis llevamos un montón de tiempo en el mercado con las de Sega Game, tampoco creo que haya muchas hostias por esta. Aunque haya un poquito más de hype por la gente, porque esta está bien esa y tal, la gran mayoría de gente ni se va a dar cuenta. Porque nosotros, la gente del mundo, ya sabemos lo que pasa y lo que hay, que es a Sega Game. Pero el público objetivo, que es este de, ah, yo tuve la Mega Drive en su día, qué bonita, la ha visto en el game, me la voy a llevar como la de mi infancia. No distingue. Entre esta es de Sega y está bien hecha, esta es de Sega y es una puta mierda. No saben. Solo ven, hay una Mega Drive, qué bonita, me la voy a llevar. Mira, eso es así. Exactamente. Y bueno, ya se puede reservar. Sí, la versión occidental cuesta 79,99, tanto en Estados Unidos 79,99 dólares, como aquí 69,99 euros. Es lo que costaba Super Nintendo Mini. Es lo que costaba Super Nintendo Mini. Y venía con 20 juegos. Esta viene con 40. Y japonesas son dos versiones, hay una que vale 60, aproximadamente, estoy diciendo precio aproximado en dólares, en yenes, no tengo ni idea. Pero sobre 60 dólares la versión con un mando y sobre 80 la versión con dos mandos. Es que bueno, que eso está bien ahí, que a quien le interese es que se quiera pillar la versión japonesa. Bueno, más cosas. Esos son los juegos que no sabemos todavía los que van a ser. Ahora especularemos tranquilamente con los que van a traer. Pero bueno, opinión personal nuestra. ¿Opinión personal nuestra también? Yo siempre lo he dicho. Y voy a repetirme otra vez porque no deja de venirme gente preguntándome cosas que ya he dicho mil veces. A mí estas mini consolas personalmente no me interesan porque no me aportan nada que no tenga. La única que tenemos aquí es la Super Nintendo Mini porque te la compraste tú. Y tú ya has dicho mil veces porque te la compraste. ¿Por qué te la compraste? Porque traía el Star Force 2. ¡Exclusivamente! ¿Y por qué trae el Star Force 2? Porque es un juego que te gusta mucho. ¿Qué pasa? Que no hay ninguno de Mega Drive que te guste. Porque con eso estamos diciendo que no pensamos comprarnos la Mega Drive Mini. Por si no queda clarito. No tenemos intención de comprar la Mega Drive Mini. Al menos de momento. A día de hoy no. No. Tiene que ser que pase lo que ha pasado con Super Nintendo Mini. Igual que no tenías intención de comprar la Super Nintendo Mini. En un principio no. Nosotros siempre dijimos no, Super Nintendo Mini tampoco nos aporta nada. Cuando salió la Mega Drive Mini dijimos exactamente lo mismo. Cuando salió la PlayStation Classic yo dije, bueno esta me parece un poco más interesante. Porque la PlayStation no es tan fácil de emular como el resto de consolas. Pero aún así tampoco lo vamos a comprar porque para nosotros no nos hace nada que ya lo haremos PlayStation. Por eso. Bueno y cuando anunciaron lo del Star Force 2 dijiste tú, vale. Ahora sí. ¿Por qué? Porque yo quería también un mando de ella. ¿Por qué Super Nintendo Mini sí y la Mega Drive Mini 2? Por Star Force 2. ¿Y por qué Star Force 2? No es que sea un juego que, ay es que te gusta mucho y por eso que pasa que no hay ningún juego de Mega Drive que te guste tanto como Star Force 2 para comprarla. No es cuestión de que me guste más o menos. De hecho hay más juegos de Mega Drive que me gustan más que Star Force 2. Que eso. Sino porque, ya lo he explicado muchas veces, Star Force 2 es un juego que no salió en su día. Y la única manera legal de tenerlo oficialmente es esa. Y yo quería apoyar a Nintendo y aplaudirle a decirle bien que liberas un juego que es un santo grial de la investigación de juegos cancelados. Y tal que liberas la versión final que sabíamos que tenías pero no estaba por ahí. La liberas tú y la pones ahí a la venta y oles tus cojones por preservar la historia del videojuego. Por eso yo te doy mi dinero. Porque yo quiero que eso se haga más veces. Que se preserven más juegos cancelados que estaban terminados y no salieron a la venta en su día. Que se preocupen por la preservación de juegos. Como tú lo has hecho, pues te doy mi dinero y te compro la Super Nintendo Mini. A la Sega de momento no le ha dicho que vaya a hacer nada de eso. Así que... Imaginaos que llega Sega... Ahí se queda. En la tontería. Imaginaos que llega Sega y dice... Bueno, pues el Sonic Crackers ese que teníamos por ahí, que es el que se convirtió en Nackels Chaotix, lo llevamos a terminar pero como lo pasamos a 32X no lo sacamos a la venta. Que no, porque realmente no se hizo. No pasó. Pero puede pasar con otro juego. Me lo estoy inventando como ejemplo, ¿vale? Que luego enseguida damos las cosas por hecho. No, no, esto me lo estoy inventando por ejemplo. Llega Sega y dice... Pues mira, el Sonic Crackers este lo estábamos haciendo y al final lo pasamos a 32X y ya lo teníamos terminado pero decidimos cancelarlo y no sacarlo al Mega Drive. Pero lo vamos a meter aquí. La versión final del juego. Un Sonic inédito, terminado, metido en la consola que sea la única forma de conseguirla. Pues yo creo que os garantizamos que los dos íbamos a estar ahí el día de lanzamiento ya. ¿Verdad? Sí. Igual que te pasa con el Star Wars 2 porque ya te están dando algo único, exclusivo, imposible conseguirlo de otra forma. Preservando una parte de la historia. Eso es. Entonces sí. Sí. Porque ya habría algo que a nosotros nos interesa saber. O incluso, aunque no sea un juego cancelado, si tú me dices, es que te voy a sacar por primera vez... La beta de Sonic 1. La beta de Sonic 1 esta que no encontraba Naka, de los muñecotes estos. Por ejemplo, pero no iba por esos palos. Iba por ejemplo, yo qué sé. Monster World 4, en su día no salió aquí. Oficialmente solo se lanzó en Japón. En su día solo en Japón, en japonés. Entonces, tenemos la versión traducida oficialmente que la sacamos en la consola virtual de Wii, en el Monster World Collection de PlayStation 3. ¿Tú dices el de Pepe? Sí, el de Pepe. Sí, el de Pepe. Ese juego. ¿Que es el Wonder Boy Ace? Sí, Wonder Boy Ace. Ese juego aquí, en su día, no salió. Nunca. Si lo hemos tenido oficialmente traducido al inglés, por esto que hemos dicho, por el Monster World Collection, que salió en PlayStation 3, en Xbox 360. Y lo metieron también en la consola virtual de Wii, este juego suelto, y por eso está la ROM por ahí. Y eso fue una traducción oficial de Sega en ese momento. Tú me dices, vamos a incluirlo en la versión occidental con la traducción esa oficial y yo te lo compro. ¿Por qué? Aunque ya está. Aunque ya está realmente, no es algo nuevo, pero ya estás trayendo algo nuevo, entre comillas. Exclusivo. Exclusivo. O casi exclusivo. No, casi exclusivo. Sería una manera de tener físico. O mira. No es realmente físico, pero físico, ese juego, de manera legal. Estarías diciendo la Sega. ¿Ves esto? ¿Esto qué hiciste? Te doy mi dinero, ole tu cojones, por hacer que este juego sea más accesible para Occidente. Más fácil. Que no sería descartable que lo hiciese, porque ese ya era emulación de M2 y eso fue por la gerencia de M2. Lo hicieron ellos. No me extrañaría que fuese ese. La traducción y todo lo hizo ellos. Pero bueno. Lo hicieron ellos, pero que lo que digo es que más fácil todavía. O otros juegos así de ese estilo. Eso es a lo que voy, espérate. El Madoma no es Atari este. Nunca se ha traducido al inglés. No. Llegan y dicen, mira, pues este al final sí lo vamos a meter en la occidental con traducción al inglés. Compras. Sí. No hay más. Pero tiene que ser algo que realmente te diga, paz. Que a vosotros os interesa ya de por sí. Estupendo. Maravilloso. Si me parece estupendo. O igual que os lo dije con M3 Mini, igual que os lo he dicho con Super Nintendo Mini y con PlayStation Classic. Dijimos. Os gusta. Sí, bueno. Os gusta. Os interesa. Compratelo. Muy bien. Nosotros no nos estamos diciendo... Sí, sí. Estoy diciendo lo mismo. Con todo. Nosotros no nos estamos diciendo que no os lo compréis porque es una mierda. Estamos diciendo que a nosotros no nos interesa. Porque nosotros ese tipo de producto no nos atrae o preferimos jugar las consolas originales. Si es que es muy fácil. Pero me parece bien que exista. Es muy fácil. A nosotros no nos supone ninguna ventaja. Yo entiendo que aunque a quien no tenga esta consola o tenga una tele que solo tenga HDMI... O resulta simplemente, resulte cómodo. Sí, o que no tenga ninguno de esos juegos y diga, oye, pues mira, así me sale más barato, lo que sea y tal. Yo entiendo que a quien le suponga cualquier tipo de ventaja, mínimamente, o que simplemente sea por decir, ¡Ay, es que nostalgia! Aunque sea para tenerla encima de la tele, yo entiendo que se la compre. Y me parece estupendo y cojonudo. Y pues mira, cuanto más compréis mejor y más sacarán, más cosas sacarán y genial. Pero a nosotros no nos aporta nada. De decoración no nos aporta nada. Porque primero no nos gusta tener las consolas de decoración, nos gusta usarla. Y segundo, ya tienes la original aquí. Para usarla tampoco. Porque podemos usar las originales. Y bueno, tenemos el Mega Drive Classics. También. Tienes recopilatorios, tienes otros lanzamientos y tal. Que en un momento dado la quieres jugar en plan moderno o lo que sea y tal, en una teledora con filtros o cualquier cosa. Ya tienes eso. Que yo sinceramente lo veo más interesante apoyar ese tipo de cosas que una Mega Drive Mini. Porque tienen más margen de crecimiento. Es decir, recopilatorios te pueden sacar más, con más juegos y digamos, le dan más dinero a la saga actual. Tienes más posibilidad porque lo juegas en la consola que estás jugando normalmente o estos tipos de juegos. La tienes ahí y es más accesible a todo el mundo. Esta está bien, pero va a ser un producto cerrado y no te van a sacar una Mega Drive Mini 2 con más juegos. Así que... Que a lo mejor te puedan sacar una Saturn Mini, una Dreamcast Mini. Eso sería para discutirlo en otro momento. Si, por ejemplo... Pero otra Mega Drive Mini no te van a sacar. Si, por ejemplo, hubiese tenido ranura de cartuchos, lo mismo que os dijimos con las anteriores. Hubiera tenido la posibilidad de utilizar los juegos originales. Eso sería más interesante. De hecho, la Flashback, la Atari Flashback... Vamos a hablar también de alguna consola de estas también que van a reeditar, que esas sí permiten usar los juegos originales. Pero la Flashback de AT Games... Sí. Dejaba usar cartuchos originales. Cuando vimos que emulaba bien, llegamos a plantearnos pillarla. Lo que pasa es que al final no lo hicimos, porque dijimos, si es que tampoco nos va a aportar mucho, teniendo ya el Everdrive de la consola. A nosotros no nos hace... A ti en tu tele a lo mejor sí, porque no te coge la Mega Drive por la USB. Ya, pero es que los juegos, cuando se me apetece el juego a Mega Drive, los meto en la Super Nintendo Mini. Si es que tampoco... O los emulas, o juegas aquí conmigo. Entonces no hay más. Por nuestras circunstancias personales propias, no nos merece la pena. Y 80 euros son muchos euros. ¿Vale? Entonces no vamos a comprar algo que no nos aporte nada. Para tenerlo ahí. ¿Ok? Algunos me han venido diciendo, bueno, pero es que hay que apoyar. Es que lo que sé, digo, me lo está diciendo a mí. Si somos nosotros los primeros que nos dejamos de decirlo una y otra vez, que si quieres que saquen cosas, tienes que comprarlas para que los apoyen. El problema es que a nosotros no nos interesan las miniconsolas. Lo hemos dicho mil veces. Miles y miles de veces. No nos interesan estos tipos de miniconsolas cerradas, en las que no puedes utilizar cartuchos de juegos originales, y en las que están limitadas a un catálogo concreto. No nos interesan estas consolas. No nos han interesado nunca. No nos han interesado. Cuando las hacía T-Games, que a quien le parezca, le interesa la utilidad o lo que sea, perfecto. Pero no es nuestro caso. ¿Eh? Simple y llanamente eso. Porque algunos estarán diciendo, bueno, os estáis quejando de los que se están quejando, de que Leo tiene los auriculares o lo que sea y tal, y ahora vosotros decís que no lo vais a comprar porque no tiene la nueva de cartuchos. No. Ahora no. Llevamos años diciendo que no nos interesan estas consolas. Y con esta, siempre hemos dicho que no la íbamos a comprar, que no nos interesaba. ¿De acuerdo? Nosotros, no vais a vernos a nosotros nunca pidiendo por ahí en algún sitio una Mega Drive Mini. No. No vas a poder coger y decir, mira, te vi pedirla en este vídeo o en este qué. No, porque nunca la hemos pedido. Que mañana hacer una Master System Mini, pues probablemente tampoco nos va a interesar. Tampoco no vais a saber pedirla. No vamos a ir a Sega, ah, una Dreamcast Mini, una Dreamcast Mini, porque no nos interesa. Lo que sí que no me parece bien. La Saturn Mini a lo mejor sí podría ser interesante. Bueno, habría que ver por temas de regulación y tal. Por el tema de la emulación. Pero bueno, eso es lo que me dices con la Play 1 y cosas de estas. Pero a mí lo que sí que no me parece normal es toda esa miríada de gente que se ha pasado años. Sacar una Mega Drive Mini, sacar una no sé qué Mini, saca... Ah, venga, sacarlo todo, todo Mini. Que a Sony también se lo hicieron. Sacar una PlayStation Mini. Mi infancia, mi infancia. ¿Por qué los de Nintendo pueden tener infancia y yo no tengo infancia? Devolverme mi infancia, os mato a todos. Pide, 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 saca, 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 dame, dame, dame. Y cuando sale... Ah, y es que no tiene pa' cascos, ya no la quiero. Ay, pero es que en el Comic Zone... Para tomarme el telado este, en vez de darle al Z, voy a tener que darle a la derecha y a este botón. No la quiero. Es que, cuando la Piratelle mete al Street Fighter, me voy a tener que comprar otro mandaparte para no hacer los combos ahí raros. O sea, tanto pedirla pa' eso, tanto hype, tantas ganas, por Dios, Ega, saca esto, por Dios, no sé cuántos, para luego aferrarse a la tontería pa' decir que no la compras. Esas son las cosas que nosotros no entendemos. Y luego, cada uno es muy libre de hacer lo que le dará. Efectivamente, allá a vosotros. Pero yo esa manía que tiene la gente hoy en día, y digo en general, ya no digo con estas cosas, de pedir cosas, pa' luego no comprarlas. Ha pasado con miles de historias. Ahora se ve a la gente quejándose de, puah, otra vez Mega Drive, otra vez Mega Drive. Es que nunca se acuerdan de la Master System, es que nunca se acuerdan de las recreativas. Te acaban de sacar en los Sega Hages, el Alex Keith y Miracle World, que lo hemos dicho antes, y el Game Grown de recreativa. No se acuerdan nunca, está seguro. Hace no sacaron el Fantasy Star de Master System. Los juegos de Game Gear de la consola virtual de 3DS, dejaron de sacar más porque no los compraba nadie. Sacaron un montón de juegos guays de Master System en la consola virtual de Wii, y no sacaron más porque no los compraba nadie. Sacaron el recopilatorio, el Dreamcast Collection, entre 60, no lo compró nadie. Sacaban reediciones de juegos de Dreamcast, sacaron el Yes Air Radio, los Sonic Adventure, reeditaron juegos de Satur. Tenía ese Guardant Heroes, el Fighting Vipers, el Daytona, USA, el Knights... No los compraba nadie. Y hemos contado mil veces... ¿Qué es lo que compra la gente? Los de Mega Drive. Exactamente. ¿Qué lo hemos dicho mil veces? Luego venga a pedir, dame, 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 dame. Y luego, ahí es que no sale físico, ahí es que no sé qué, ahí es que me rompí una uña cuando iba a pagar para comprarlo y ya no lo compro. Son cosas que no entendemos. Entonces, a nosotros no nos interesa Mega Drive Mini. No nos ha interesado nunca. Y no tenemos intención de comprarla. Oye, que nos ha llegado alguna por alguna vía, yo que sé, que algún amigo que se la compre o lo que sea y nos la puede dejar para probarla, os haremos aquí un vídeo, que es bastante posible. Sí, eso es bastante probable, porque ya hay al menos dos amigos nuestros que han dicho que se la va a comprar. Así que se la podemos pedir presta. Exactamente. Mira, mi hermano, por ejemplo, os estaba planteando cepillarla, que él también se compró la Super Nintendo Mini, y la Mega Drive también le estaba tentando. Pues que se la compra él, déjamela, la probamos, vemos cómo es, y así os contamos aquí cómo son. Pero si no, a nosotros no nos sobran 80 euros para comprarla en un cacharro que no vamos a usar. Entonces, a nosotros no nos interesa. A vosotros sí, ya tardáis en reservarla y en comprarla, porque además es que se ve que le han puesto calidad, que le han puesto ganar. Sí, esta vez han cuidado mucho. Que le han puesto empeño. Lo digo, en ninguna otra Mini he visto yo este nivel de cuidado. Simplemente la presencia de M2 con un emulador propio y con cuidado. Que basta, Chuzo, Cosiro, componiendo la música de M2. Encima se nota que han aprendido de los palos, porque cuando el año pasado lo anunciaron, dijeron que iba a trabajar con AT Games, se les dio todo un montón encima, con razón. Y cortaron relaciones con AT Games y se han ido a M2. Han dicho, vamos a hacerlo bien. Y lo están haciendo bien. De hecho, yo diría que de las minis que han sacado todas las compañías de momento, esta es la más cuidada. Yo diría. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, que os parece bien, nos parece estupendo, y nos parece normal que os parezca bien. Ya tardáis. Ahí la tenéis para reservar. Venga, corre. Pero todas estas pejiguerías de siempre, ya lo hemos comentado aquí mil veces, de... Ay, es que no. Por... Si me estás dando una razón, Validao, me estás diciendo que nunca te interesa como nosotros. Nosotros somos los primeros que no nos interesa. Vale. Pero eso de... Buah, es que la iban a reservar, es que estaba con Toll Hype, es que estaba con no sé qué, pero como no tiene para cascos, eso me parece inadmisible y ya no la compro. Pues bueno. ¿Qué te impide poner los cascos en la tele? ¿Y será que no hay Mega Drive sin cascos? Si ya a partir de la Mega Drive 2 no traía ninguna. Pues así, venga uno y otro, y otro y otro, quejándose. Se van a pegar una hostia como la PlayStation Classic, les está bien merecido para que aprendan. Luego, claro, esos mismos son los que dentro de un mes, o ya mismo, estarán pidiendo la Dreamcast Mini, la Saturn Mini, la Master System Mini, y los cojones Mini. Hombre, yo creo que como la PlayStation Classic no se va a pegar una hostia, porque es que la PlayStation Classic estaba muy mal hecha. Estaba muy mal hecha, pobrecita. No por nada, pero... La verdad es que Sony le puso poco de casco. Yo no creo que esto vaya a ser el pelotazo que fue NES Mini y Super Nintendo Mini, más que nada porque el marketing que utiliza Nintendo es genial. Es una apisonadora. Es una apisonadora, pero no va a ser un fracaso absoluto como la PlayStation Classic, porque más que nada porque el producto está en condiciones, y la PlayStation Classic podría haber vendido bien porque a nivel producto, a nivel marketing, no estaba mal llevado, pero la consola era muy deficiente. Y en este caso, no. En este caso, la consola se ve que está bien a nivel tal, y a nivel marketing, bueno, Sega, pues es como es. Va a ser un éxito moderado. Así que... Sega sabemos todos que se da igual lo que se gaste en marketing, porque cuando la gente dice mierda, es lluvia de mierda. Pues ya está. Entonces les va a dar igual. Nosotros lo sacamos, si queréis lo compréis, y si no, allá vosotros. Ellos ni ganan ni pierden nada. Que vende bien. Pues bien. Tiene éxito. Lo suficiente como para que les merezca la pena sacar más así. Pues a lo mejor la aproxima es la Master System. O la Drinkas, o la Sato. Creo que es más probable que sea la Drinkas. Pero bueno. Hombre, yo creo que sería saltas un poco. No, pero lo digo por éxitos. Porque, por ejemplo, en Japón, la Master System... Están repitiendo mis palabras de ayer. Pues eso. Que sí, que en Japón Master System no tuvo éxito, y aquí sí. Y Satur en Japón sí tuvo éxito, y aquí no. Entonces, están descompensados los mercados. Pero vamos, podría ocurrir. O un... yo qué sé. O una Drinkas Mini, me da igual. Lo que sea. Pero si queréis más consolas así, no es nuestro caso. Pero si vosotros queréis más mini consolas de estas de Sega... Yo creo que una Drinkas Mini sí me compraría. Por el tema de emulación, por comodidad. A mí no me interesa ni una Mega Drive Mini, ni una Saturn Mini, ni una Drinkas Mini, ni una Master System Mini, ni una Game Gear Mini, ni una Chiniwini Mini Mini. No me interesan. No me interesan. No, Sape. No me interesaba la NES Mini, no me interesaba la Super Nintendo Mini. A ti sí. Por esta alforza. A mí no. Hay gente que me viene y me dice... Pues si tú te compraste la Super Nintendo Mini. Yo no me he comprado la Super Nintendo Mini. Se la compró. Ya. Mía. En mi cuarto con mis cosas. Yo no quiero. No la compré. Lo único que me interesaba era el mando, para tema de consola virtual y demás, y ahí lo tengo. Igual que con la NES Mini. Exactamente lo mismo. No me interesa. Pero que no por nada malo. O sea, no porque las odio o lo que sea. Igual que con esta. Eso lo he dicho mil veces. A mí no me interesa no porque la vea malo. Porque es que a mí no me aportan nada. Es que eres un hater. Es que eres un no sé qué. ¿Cuántas veces nos han venido? Es que ya estás haterando a la Playstation Classic. Si fuera de Sega seguro que te la comprabas. Es que no sé qué. Digo, pero bueno, ¿qué me estás contando? Que no tiene nada que ver con eso. Que a mí me da igual de lo que sea. Me da igual. No es una consola que me aporte algo. No me interesa. Sea de la marca que sea. Como si es de Atari. Que también las hay. Y tampoco las tenemos. Ok. Bueno. ¿Qué más había que comentar al final? ¿La lista de juegos? Sí, ya lo hemos dicho. No, de posibles. Ah, sí. Las teorías. A ver, porque faltan 30 juegos. Bueno, en Japón no sé. En Japón meterán más cosas exclusivas de ahí seguramente. Pero hostia. Ya que Konami ha metido el hocico ahí. No creo que se queden solo con el Castlevania. Mira, yo te lo dije ayer. En Super Nintendo Mini venían el Super Castlevania 4. Y el Super Protector. No sería de extrañar que con esta hicieran la equivalencia. Dijeran, mira, a estos les dimos estos. A vosotros estos. Bueno, les dimos. Pasando. Entonces te metan el Castlevania. El Bloodlines de New Generations. Eso ya está confirmado. Y te metan el Probotector de Mega Drive. Puede ser. Que te lo hagan para comenzar. ¿Qué van más allá de esto? Pues mira. Hombre, yo creo que un imprescindible de Mega Drive de Konami sería Rock'n'Light Adventure. A eso es a lo que iba. Porque es exclusivo además de Mega Drive. O sea, ese sí podría estar perfectamente. También podría estar, aunque no creo, porque ya sabemos cómo es la gente, es Sarser Raiders. Sarser Raiders, que también podría haber estado la Super Nintendo Mini y no estuvo. Aquí podría estar. Pero ya sabemos cómo es la gente. Si es que el de Super Nintendo es mejor, porque es como una recreativa. ¿Para qué meten a Sarser Raiders de baratillo, ese de mercadillo, de hacendado, de la Mega Drive? Si eso no vale para nada. Y para que la gente se ría, por lo más seguro es que no lo pongan. Pues ya sabemos cómo son estas cosas. Es como si te hubieran metido al Aladdin. Te meten en el Aladdin. Que el Aladdin es una posibilidad, si no fuese porque Disney está ahí detrás. No, no te vayas por la... Pero si Disney tiene que apagar la licencia de Disney. Por eso. Y bueno, y no solo Disney. Y encima tienes ahí a Virgin también. Tienes mil historias. No de falsas esperanzas. Que oye, sería una sorpresa si estuviera. Pero bueno, imaginaos que hubieran puesto el Aladdin en la Mega Drive Mini. Y luego hubieran sacado la Super Nintendo Mini. Y hubieran metido el Aladdin. Y la gente, pero si es que el Aladdin bueno es el de la Mega. ¿Para qué metes ese? Pues es que son siempre las mismas tonterías. Pues entonces con Sarser Raiders no creo que esté. Y si no está, va a ser por eso. Y es una pena porque el Sarser Raiders de Mega Drive, por mucho que no sea como la recreativa, es la puta hostia. Aquí tengo yo los dos. Y no cambio uno por el otro. Yo me lo paso pipa con los dos. Más cosas de Konami que podrían estar. Pues yo te hablaba del Zombie Ate My Neighbors este. Pero tú dices que no es Konami puro, sino que es una licencia de Lucas. El juego original es de Lucas. El publisher es Konami. Pero además ese juego, aunque es muy chulo, la verdad. Es un poquito obscure y no veo que lo meta. Habrá alguno diciendo, ¡ay, el de los Tiny Toons! ¡Ay, el de las Tortugas Ninja! Licencias. Licencias. Una cosa es que Konami te cede una licencia y luego encima tener que pagar la licencia de las Tortugas Ninja o la de los Tiny Toons. ¿Ok? Sí. Eso ya es más complicado. Eso ya no creo que esté. Aparte de Konami. Yo soy Sega y pagaría la licencia de Aladdin porque es el segundo juego más vendido de la consola. No va a pasar. Pero si es que el problema es que tienes... Pero... Si pagas la de Aladdin tienes que pagar también derechos a lo que tenga Virgin hoy en día, a quien tenga los derechos. Y encima, si ya que apagas Disney, pues me aprovecha y mete también el Castle of Illusion y cosas así. Pues tampoco lo descartaría. Pero vamos. Que no va a pasar, porque no va a pasar. Pero sería un movimiento inteligente por parte de Sega por dos motivos. Uno por eso, porque es uno de los juegos más queridos. Sí, porque va a salir la peli ahora también. Y tal, porque va a salir la peli ahora también. Bueno, pero no creo. No va a pasar, pero... No te hagas bajas porque no creo. No, no. Namco. Está Namco ahí en la japonesa. La de aquí de momento no. El juego lo que han metido, la verdad que es un poco raro. Debe ser que hay en Japón un gusto. Ahora mismo hay en Japón un gusto. Pero Namco tiene cositas. Tienes el Rolling Thunder, tienes el Splatterhouse 2. Podrían poner un 3. Eso simularía mucho que pusiesen uno de los Splatterhouse. El Splatterhouse no creo por tema de calificaciones de edad. No, porque ya han dicho que va a la cosada a ser más 16. Pues entonces olvídate. El Splatterhouse no va a estar ahí. Y el Eternal Champions tampoco. Bueno, el Eternal Champions sí puede ser. Sin mando de 6 botones y con más 16. Ten en cuenta que el Mega Drive Classic tenía el Eternal Champions. Pues la versión de PC. Y era más 16. Que no. No creo. Y menos sin mando de 6 botones. Pues eso. Más de Namco que podrían meter. Pues no sé. Bueno, Eternal Champions no es de Namco. Pero lo hemos metido en el saco hablando de ello. Porque se ha colado aparte. Pero a ver, céntrate. Namco. Pac-Man. No, Pac-Man no. Tendría que ser Pac-Mania o Miss Pac-Man. O el Pac-Man World este. O sea, no puede. No hay Pac-Man en Mega Drive. Pac-Mania. Pac-Mania podrían meter. No sé, no lo veo. Podría ser, pero no creo. No es una cosa representativa de Mega Drive. En cambio, un Splatterhouse o un Rolling Thunder sí podría ser. Rolling Thunder sí lo veo. Sobre todo en Japón. Aunque salió aquí el 2. Yo Rolling Thunder lo veo para Japón. Lo que decíamos de TecnoSoft. Por lo menos un Thunder Force va a haber seguro. Segurísimo. Probablemente el 4. Lo más probable es que vuelvan a hacer encuestas en Japón para ver otras franquicias. Y Thunder Force seguramente pregunten entre el 3 y el 4, que son los más populares. El 2 mola un huevo, pero lo conoce menos la gente. Entonces preguntan entre el 3 y el 4 y ganan el 4. Seguramente. O sea, que probablemente te venderán el Thunder Force 4. Ojalá metan en el Elemental Master. Porque ya estaríamos hablando de juegos que sí harían muy interesante la consola. Es a lo que iba antes. Entonces, por ejemplo, yo lo comentaba ayer. Que a mí, por ejemplo, meter Echo de Dolphin aquí no me parece una idea acertada. Yo sí lo veo. Escúchame, déjame que termine. No te estoy diciendo que no lo veas o lo dejes de ver. A mí Echo de Dolphin me gusta. Me parece un buen juego. Pero entiendo que la gran mayoría de la gente es un juego que le choca. No es un juego para todo el mundo. Es un juego... No lo estoy diciendo en modo elitista. Sino que la gente misma lo va a rechazar. Se va a poner a jugar y va a decir. No quiero esto. Quítalo. Tíralo. Es un juego que al público habitual destinado a... Al que va destinado a esta consola. Lo va a poner. Mira qué mono el Delfín. ¿Cómo se juega? Me muero. Quítalo. Pone otro. No va a sacarle provecho. Echo de Dolphin es un juego duro, correoso. Va a haber que sacarle... Ponerle empeño. No es para esta consola que de mesa la mayoría de la gente la va a poner para echar una partidilla. De vez en cuando y se acabó. No lo veo un juego para aquí. Insisto. Que el juego está muy bien. Pero no lo veo para este producto en concreto. Me lo metes en el Mega Drive Classics. Me lo metes en cualquier otro sitio y perfecto. Cosa que no hicieron. Pero bueno. Pero aquí... Es el tipo de juego que no... Vería yo ahí. Space Harrier 2. Yo sé que tú quieres muchísimo Space Harrier. A mí el Space Harrier 2 me parece un juegazo. Pero hay que tener en cuenta que es de los primeros de Mega Drive. Por ejemplo. Pasa como con Thunder Blade. Que no me extrañaría que estuviera Thunder Blade también. Hola, hola. Space Harrier 2 y Super Thunder Blade son los dos primeros juegos de Mega Drive. Son del 88. Entonces. Evidentemente. Técnicamente. Se vieron rápidamente superados por otros. Por mucho que el juego mole y esté entretenido y demás. La gente se lo va a poner y va a saltar enseguida con él. Uy. Esto ha envejecido mal. Quítalo y pon otra cosa. Tampoco lo veo... Proclives de esto. ¿Qué metería yo aquí? No a lo que yo quiero. No en base a lo que yo quiero. Porque si por mí fuera. Vaya que si metía estos juegos. De Chuntán. Yo no. Pero vamos. Que yo por mí lo firmaba seguro. Ahora te doy yo. Hay razones por las que creo que sí que deben estar de Chuntán. De cara al público objetivo. De este sistema. De esta consola. ¿Qué si podrías meter? Pues primero cosas muy populares. Como por ejemplo han metido Sonic 1 o Toy Jamiel y cosas así. Y luego juegos jodidamente raros. Alien Soldier. Alien Soldier está en el Mega Drive Classics. Está reeditado. Pero Alien Soldier es un juego que el original ya está por encima de los 300 euros. Es un juego que él solito ya puede llegar a la gente y decir. Hostia. Pues el Alien Soldier es algo que no voy a tener nunca en la Mega Drive original. Porque vale un pastizal que no estoy dispuesto a pagar. Es un juego que ya te la podría vender solo por eso. Si además me metes cosas exclusivas. Como el Castlevania. ¿En qué recopilatorio de Mega Drive está el Castlevania? ¿En qué recopilatorio de Mega Drive estaría el Rocket Dead? No hay ninguno. ¿El Splatterhouse? ¿Dónde están? Mira, Thunder Force 4 está en Switch. Por lo menos. ¿Y si meten el Elemental Master? Que yo creo que se ha convertido en uno de los juegos más buscados y caros de la consola. Que además ni siquiera se adquirieron aquí en Europa. ¿Y si te meten ese? ¿Que te crees que no hay gente que lo compraría solo por ese juego? Igual que te pasa a ti con el Star Wars 2. Incluso ya estamos hablando de gente metida en el mundillo retro. O sea, ya no estamos hablando de un público más que la vea ahí en el game y se la lleve. O sea, estaríamos hablando de gente que ya te vendería la consola. Juegos, por así decirlo, jugosos. ¿Tú me entiendes? ¿A qué me refiero? Sí, pero yo opino otra cosa distinta que ahora la voy a contar. Bueno, pero yo no estoy diciendo lo que a mí me guste o lo que yo quiera que metan. No, no, yo estoy diciendo desde el punto de vista. Lo que podría vender la consola. Mira, metes Capcom. Por ejemplo, ¿no vas a meter Street Fighter por el tema de los mandos de sí botones o lo que sea? Puedes meter el Ghost and Ghost. El Ghost and Ghost no está en recopilatorios de Mega Drive. Puedes meter el Strider. Ya estamos hablando de darle a la gente cosas exclusivas que no tienen por otras vías. Como ese Castlevania. O sea, para mí el ejemplo de juego que se tendría que meter aquí es, aparte de juegos muy populares tipo Sonic o Dynamic Heavy o Star Heroes o cosas así, juegos que no estén de otra forma, exclusivos. ¿Vale? Como este Castlevania. Eso es lo que yo creo que ayudaría a vender esta consola, esos 40 juegos. Ahora, Di, tú lo que quieres decir de Echo. De Echo y de otros muchos juegos. Yo sí creo que deben de estar. Creo que debe de tener un equilibrio entre juegos muy populares, que el caso al medio son los que conocen de Mega Drive, porque se han reitado muchas veces. Y digamos, eso es el catálogo de Mega Drive para ellos. Y juegos de estos extraños, difíciles de conseguir, que atraerían a un público un poco más especializado, que a lo mejor conocen más la Mega Drive, pero no los tiene, como has dicho tú, en el caso del Alien Soldier. Una persona que en su día tuvo la Mega Drive y no ha vuelto a tocar una Mega Drive en su vida, o incluso una consola en su vida, que es el público objetivo de eso, que va al game y dice, anda, mira la Sega, porque ya no he ido en Mega Drive, la Sega, la que yo tuve, me la voy a llevar, no conoce a Alien Soldier. Y no importa, tres pepinos que estén ahí en Alien Soldier. Claro, por eso te estoy diciendo. Eso sí, esa gente conoce. Sony, el Tijo Rage, el Goldenash, el Echo de Dolphin, que en su día tuvo mucho pelotazo y se vendió bien, y es probable que lo tengan. Pero sí es lo que... El Altered Rift, probablemente también, porque era uno de los juegos que venía en el pack de la consola. Probablemente también el Space Harrier, porque era común, era un juego barato, que tenía mucha gente. Y si no, lo conocían de arcades. Entonces, ese tipo de juegos, que sí, que lo tenemos hasta en las cajas de galletas. Pero sí es lo que he dicho. Pero la gente los compra porque venden. No me estás llevando a la contraria a nadie. Has dicho exactamente lo mismo que yo. No, tú has dicho que esos juegos no deberían estar y deberían estar otros. No, he dicho exactamente lo mismo que tú, pero no me has escuchado. Te he dicho, una cosa es que metan juegos populares para ese tipo de juegos con jugador casual, como Sonic 1, como Dynamic Heavy, ese tipo de cosas que son los juegos... Dynamic Heavy no es tan conocido. Bueno, lo que sea, me da igual. Mete el que te salga del papo. El que tú quieras. Dime, pues yo qué sé, el Toya Miel, que también te lo he puesto por ejemplo. Hacer un equilibrio entre ese tipo de juegos, que son los populares, los que tenía todo el mundo y demás, y juegos capaces de vender la consola por sí solos. Pero es que Echo de Dolphin no está ni en uno, ni en otro lado. Por mucho que te encabezones, y por mucho que no guste Echo de Dolphin, y por mucho que yo lo quiera, el 90% de la gente le repele. Y no quiere saber nada de él. Y no está ni entre los juegos populares que jugó todo el mundo. Como Sonic 1, o como... Streets of Rage. O como Streets of Rage, que yo creo que Streets of Rage va a estar, pero probablemente sea el 2, Golden Axe también va a estar seguro, Revenge of Sinobis seguramente lo pondrán, porque ahí seguramente hagan votación entre Revenge of Sinobis y Sinobis 3. y yo creo que por temas de nostalgia y demás va a ganar el Revenge of Sinobis. Pero bueno, ese tipo de juegos populares, sí, claro que sí, pero Echo de Dolphin no está ahí. Por mucho que te encabezones tú, Echo de Dolphin no está ahí. Y entre los raros, los Oscur, tampoco. ¿Por qué Echo de Dolphin es un juego fácil de conseguir? Es un juego fácil de conseguir porque se vendió bien y en su día se vendía. No. Que la gente luego no le gustase, ¿vale? Es un juego fácil de conseguir y tú lo sabes porque a la inmensa mayoría de la gente y sobre todo en temas retro que nos ha pasado mil veces, que nos hemos encontrado mil veces, es un juego que les repele. Que sí, que a mí, a nosotros nos encanta, pero es un juego que se lo pones a 20 personas y 19 de ellas te lo tiran a la cara. Dicen, quita, yo no quiero esto. Eso sí, al que le gusta le vuelve loco. Ese sí, ese dice, trae para mí mi Echo de Dolphin para siempre y ya y no lo suelta. Pero es una cosa muy espesa. No sé si me entendéis. Sí, sí, yo sé cómo es el juego y por qué es así. Por eso te digo. Pero te lo han incluido en casi todos los recopilatorios, menos este último, te lo han incluido siempre y a ese público casual que conoce de la Mega Drive, los justitos, muchas veces los conocen por esos recopilatorios y conocen el Echo de Dolphin por eso. Es uno de los básicos. Por eso te digo que me parece bien meterlo en un Mega Drive Classic que te van a meter muchos más juegos. Que te van a meter Streets of Rage 1, 2 y 3, Golden Axe 1, 2 y 3. Te van a meter juegos a saco. Trae 50 y pico juegos, creo que eran en el Mega Drive Classics, pues ahí los Echo de Dolphin habría estado muy bien que la putada es que no vinieron. En ese tipo de recopilatorios, sí. En este aparato que va destinado más bien a la nostalgia y que ya digo que los juegos interesantes serían eso, los nostálgicos que vendan el tema nostálgico, los populares y los raros capaces de venderte la consola por sí solos, yo creo que Echo no está en ninguno de los dos. Y Space Harrier tampoco está en ninguno de esos dos. Y Alteredest, por mucho que a ti te pese, que yo lo sé, porque a nosotros no nos gusta Alteredest, a los dos nos encanta, tampoco están esos dos grupos. Sí, sí está. Porque es un juego que sí, fue muy popular, pero hoy en día no le gusta a la gente. Sí, está. Hay mucha gente a la que sí no le gusta. No le gusta a la gente que está metido en el retro gaming. Pero a la gente de la calle sí les gusta, por lo recuerda. Aún así Alteredest sí me parece bien que esté, porque fue el juego del primer pack de la consola. Eso sí. Pero que quede claro, o sea, yo no tengo nada en contra de Echo ni de Space Carrier 2, pero son el tipo de juegos que sabes que el que entiende de esto te va a decir fuera, brosa, no lo quiero. Y el que no sabe de esto va a decir esto qué es. No, esto no es el Castle of Illusion, esto no es el Street Fighter, ¿por qué han metido esto en vez de ponerme el Street Fighter? Y no se van a enterar ni de que sea de Capcom, de que sea el otro, de lo que sea, y le va a dar igual. Eso es a lo que yo voy. Entonces, a mí me va a... Yo quiero que se elija los juegos que quiera y que meta los que quieran y por supuesto son juegos históricos. A mí que Space Carrier 2 o Super Thunder Blade está en él y me parece cojonudo porque son los dos primeros juegos de la consola y son muy importantes para su historia. Igual que prefiero que esté Sonic 1 en vez de Sonic 2, aunque Sonic 2 sea más popular. Pero eso es lo que yo prefiero. Yo estoy hablando de lo que podría preferir ese público objetivo. Y teniendo en cuenta eso... Ese público objetivo va a preferir el Echo de Dolphin al Alien Soldier. Te lo digo de cabeza. Porque es que no saben que existe el Alien Soldier. No, el Alien Soldier... El Alien Soldier no es para ese público casual que tú dices, sino para el que el hardcore, por así decirlo, el retro, que no quiere gastarse o no puede gastarse 700 pavos en el cartucho original. Ese es. Por eso te digo ese equilibrio entre juegos tipo Alien Soldier para traer ese jugador... ¿Qué es lo que al final lo que has dicho tú? A ese jugador, digamos, más hardcore del retro, que son juegos como este Castlevania. Este Castlevania va a vender muchas Mega Drive Minis. Su sola presencia va a vender muchas Mega Drive Minis. Eso te lo garantizo. Pero es que Castlevania tiene un arma de doble filo, porque Castlevania, a lo mejor, este Castlevania en concreto no es muy famoso, pero la saga Castlevania sí. Y va a haber mucha gente que no tuvo Mega Drive en su día y va a decir, anda, mira, si hubo un Castlevania en Mega Drive y viene aquí, pues me lo voy a comprar para jugarlo. Porque yo jugaba Castlevania en NES, porque yo jugaba Castlevania en Super. Como el Mega Man Willy Wars. El Mega Man Willy Wars no es precisamente un juego representativo de Mega Drive, incluso la gente normalmente suele preferir los originales de NES, pero meterlo es llamativo, porque estamos hablando de un juego de Mega Drive que es de los más caros de la consola, muy raro, muy difícil de conseguir y que mucha gente va a tener curiosidad de jugar y decir, oye, si están los Mega Man aquí, pues eso sí sería algo interesante para meter dentro de esa vertiente de los juegos más para la gente metida en el tema retro. Y luego tienes la vertiente de los juegos para jugadores más casuales, pues que están los que jugó todo el mundo. Y ahí incluso yo mismo he sido el primero que he dicho de decir, meted el Columns, meted el World Capitalia 90, aunque no sea con la licencia de World Capitalia 90, no meted con la licencia de World Soccer, meted el Super Hanon, que nunca además lo meten en estos recopilatorios, meted los juegos de los packs iniciales de la consola. Los de los Mega Games, Altered Best, metes Sonic, metes cosas que la gente tuviera probablemente de la consola. Incluso te he dicho que lo del Aladín, que has dicho tú, entraría dentro de esos. Sí, pero el Aladín el tema es la licencia, pero si no estaría rebundo. Exactamente. Cosas así como Quack Sword, World of Illusion, el World of Illusion por sí solo, o sea, más que una licencia que dices tú de Disney, ya que pagas la licencia de Disney por la DIN, si metes el World of Illusion, eso es la presencia del World of Illusion, iba a vender Megares Minis a punta pala, porque no está reeditado de ninguna otra forma. Y eso es a lo que yo voy, que merece más la pena ir a pagarle a Disney lo que te quiera pedir por la licencia del World of Illusion y meter el World of Illusion, que ir a pagarle al señor Ed Anunciata lo que quiera pedir por el Echo de Dolphin y meter Echo de Dolphin, aunque evidentemente será más lo que te pide a Disney. Pero eso es lo que yo creo que le interesa más a SEGA desde cara a las ventas. Y eso es a lo que me refería, ni mucho menos que esté yo criticando Echo de Dolphin o cosas de estas. Creo que se ha entendido, ¿no? Sí, se ha entendido, pero sigo sin estar de acuerdo. Vale, pues no sé. Yo creo que estamos diciendo básicamente lo mismo, pero bueno. Más cositas, ¿qué más juegos crees que pueden estar? Presuponiendo que no vayan a otra third party, o sea, que se queden en lo que está, yo diría que... A ver, mirando aquí los juegos que hay... Obviamente, tengo el de Nazbastar, probablemente el 1, además. Yo fíjate que apostaba, apostaba porque metieran un Mortal Kombat, probablemente entre el 1 y el 2, hasta que me he enterado de lo de los mandos. Porque las... las... las Data Games, las últimas versiones, traían los Mortal Kombat. Traían el 1, el 2 y el Ultimate. Entonces digo, es un momento dado, te puedes acercar a Warner y decir, oye, pues ya que los estabais metiendo en estas y pillar la licencia de 1, porque... Y la duda entre Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2, porque la gente dirá, bueno, es que el 2 es más popular y tal. El 1, para la historia de Mega Drive, lo he contado aquí yo muchas veces, fue muy, muy, muy importante para la historia de Mega Drive. Vendió muchas consolas por el tema de la sangre y tal. Aunque parezca una tontería, es así. Y... desde el punto de vista histórico, yo creo que sería más importante. Mira, por ejemplo, el Moonwalker, si hubiera alguna forma de meter los derechos de Michael Jackson, acuérdate que renovaron la licencia. Sega renovó la licencia de Moonwalker hace años, al final no la han aprovechado para nada, pero por ejemplo, el simple hecho de meter el Moonwalker, si se pudiera hacer... Ahora no sería el mejor momento, ¿eh? Bueno, vale, porque ha pasado esto, pero si no, el Moonwalker es un juego muy representativo de Mega Drive y no había otras formas de reeditarlo. Ahora no sería el mejor momento para tocar nada relacionado con Michael Jackson. Bueno, pero es una posibilidad, o sea, estoy hablando de que ya que vas a pagar la licencia externa, págala por cosas capaces de vender la consola. Street Fighter habría sido uno de estos juegos, el Special Champion Edition más que el Super Street Fighter, porque es más popular, más conocido, pero claro, si mando, recibo botones, pues la gente te lo va a echar para atrás. o no, en su día la gente no jugaba. Te garantizo que en el momento que digan Street Fighter viene y no trae mandos de sí botones, la gente se les va a echar encima. Eso te lo garantizo, incluso aunque fuera gente que jugase en su día con tres botones o que no lo haya jugado en su vida. Se van a quejar. Entonces, mira, pues, fíjate, por ejemplo, ahí tienes, lo que pasa es que ese tiene un... tiene licencia de cómic también. Ya que hablábamos de pagar licencias a Edda Nunciata por juegos suyos, pues yo ahí veo uno, estoy viendo uno desde aquí, uno que es más interesante que Code Dolphin porque no lo han reeditado nunca. El Chacan. Y ese tampoco es un juego asequible para todo el mundo, es un juego bastante difícil. La putada de ese es la licencia del cómic. Pero si te meten en el Chacan, que es un juego que llama mucho la atención, que no se ha reeditado de otra forma, yo creo que hay mucha gente que ya le picaría la curiosidad. Entonces, ese es el tipo de juegos que yo digo que deberían meter. No Echo, que Echo lo tenemos reeditado muchas veces, lo tenemos accesible de mil formas. Tenemos el Echo 3D en los 3D Classics, que es una versión cojonuda porque además ese efecto 3D con los entornos marinos y tal queda perfecto, queda precioso. Que tienes el modo super delfín este para evitar precisamente el principal problema de Echo de Dolphin que es la dificultad. Con ese modo super delfín no tienes que respirar, no tienes que preocuparte de la vida, simplemente de pasar la fase. Pues, yo creo que tenemos mejor o más mejores de jugar a Echo de Dolphin que meterlo aquí en la consola esta. por eso es a lo que yo me refiero. El Ristar debería de estar también. Mira, Ristar es otro ejemplo que te digo yo. Ristar es un juego que está en el Mega Drive Classics, está bien reeditado, es como Dynamic Heavy, te los meto en el mismo saco los dos. Está reeditado y todo lo que sea, pero es un juego popular. Es un juego que incluso hay gente que no lo jugó en su época lo conoce, lo ha visto por ahí, es un juego bonito, es un juego que llama la atención. Tú se lo pones hoy en día a un niño que no haya conocido en su vida a esto ni haya jugado en un Mega Drive y Ristar le entra por los ojos y le gusta. Entonces ese es el tipo de juegos que veo para ese público más casual, entre comillas. Incluso este Ristar por ejemplo lo vería interesante para los dos factores. El más casual, que busque juegos así más populares o más asequibles y simpáticos y tal y el núcleo hardcore porque tú sabes que Ristar se está poniendo por las nubes y es un juegazo imprescindible de Mega Drive y mucha gente lo quiere. The Ouse es otro juego que también meterían. El The Ouse de Oce el Oce este ese es un juego que ha pasado algo raro con él porque lo solían meter en los recopilatorios al principio lo metían por ejemplo en el Sony Mega Collection y tal y a partir de cierto momento nunca más lo volvieron a la realidad. Pero ese es de Sega Technical Institute por diferencia no es. Iba con el Sega Technical Institute iba siempre de la mano del Comiston que además utilizaban la emulación si emulaba uno emulaba al otro y en el Mega Drive Classic no está y en otros recopilatorios no está. Aquí sería interesante meterlo precisamente por eso porque ha estado ausente en otros. ese tipo de juegos es a lo que me refiero. Mira, Gunstar Heroes pues es un juego que también está muy editado pero está bien que esté porque es un juego muy popular de Mega Drive es un juego caro difícil de encontrar y para la gente casual oye pues este juego no lo conozco se van a poner a jugar a dos y les va a gustar. Ese es el tipo de juegos que yo creo que deberían meter. Dynamic Headdy que no está confirmado pero es muy probable que esté también por si se han hecho acuerdos para poder sacar el Gunstar Heroes que es de Treasure también. Yo creo que... Sí. Sí porque Dynamic Headdy yo creo que va a estar. Y ya el tema de Streets of Rage Golden Axis y Shinobi ya digo que yo vuelo en cuestas en Japón en cuestas nuevas en Japón y de ahí va a salir el que elijan. Probablemente de Streets of Rage den a elegir entre el 1 y el 2 lo siento sé que el 3 te gusta mucho a mí también pero van a dejar de elegir entre los más populares va a salir el 2 si lo sabes. Probablemente. De Golden Axis probablemente también den a elegir entre el 1 y el 2 porque el 3 no eso y la gente pues por por simple nombre y tal y lo que sea pues cogerá el 1 o a lo mejor no sé y luego Shinobi pues pasará lo mismo pondrán el Revenge y el 3 Yo creo que ahí Shinobi ya está un poquito más apretado el 4 de los 2 van a elegir. Yo creo que saldría el Revenge. El Revenge el Revenge tiene mucho calado entre la gente público habitual por venir a Megagames 2 con el Streets of Rage y el Golden Axe y tal y a ver yo metería a los dos sin duda yo metería a todos pero Streets of Rage Shinobi 3 puede atraer más ese público hardcore porque Shinobi 3 es más difícil de conseguir más difícil de jugar pero yo creo que Revenge of Shinobi tiene más factor nostalgia ese sí que va a estar apretada ese estaría más apretada la elección y bueno hablábamos antes de Eternal Champions pero yo creo que Eternal Champions sin mando de 6 botones no te lo van a meter otro que podría estar sería el E-Swap que suelen meterlo en este tipo de recopilatorios y el juego es bueno E-Swap ya pero ahí te vuelvo a decir lo mismo sí ese sí es más accesible incluso le suele gustar mucho a la gente que le gusta Revenge of Shinobi porque son parecidos de hecho están conectados en cierto modo pero y con Streets of Rage pero es el tipo de juego que estoy diciendo que a lo mejor no veo para esta para esta Mega Drive Mini para recopilatorios de estos tipos Mega Drive Classic sí sin problema pero para esta a lo mejor no porque no creo que sea un juego que llame la atención del jugador casual y tampoco creo que es un juego que llame la atención del jugador hardcore porque E-Swap dentro de lo que cabe es un juego fácil de conseguir de Mega Drive ¿me entiendes por donde voy? sí pero yo lo metería yo sé que tú también meterías el Battle del Toads pero la verdad no la verdad es que no lo metería ¿no meterías el Battle Toads del Mega Drive? no te voy a mirarlo mucho vale y de reojo no no lo metería no porque no no pega aquí es que hacer party salió y me gusta mucho pero no no pega con él cuidado que le pegas a la cámara lo metería en un recopilatorio de NES es que es que hacer party pues es que no tengan que estar en pilla por licencias de otro tipo es complicado mira por ejemplo el Green Dog el Green Dog el Green Dog sí podrían meter el Green Dog es de Sega y nunca lo meten en recopilatorio vale que es un juego muy raro para mí mismo lo monto ya pero es un juego raro pero a la gente le llamaría la atención en plan dentro del contexto de toda ella mierda esa a lo mejor sí podría llamarles la atención es Kid Chameleon también no Kid Chameleon seguramente lo metan porque es un juego de plataformas accesible asequible para jugar y tiene también su seguimiento y tiene su fandom ese sí es posible que lo metan así que no sé yo voy a decir una locura yo pagaba alguna licencia de EA y tú sabes por dónde voy sí pero yo no metería al FIFA que sería por lo que pagaría la licencia a nivel de éxito y a nivel comercial yo sí metía al FIFA ¿tú metías al FIFA? el primero yo no a ver si tengo que pagar la licencia de EA no personalmente pagaba por Road Rush ya claro nos ha fastidiado será que no tiene licencias interesantes es que Road Rush es un juego importante dentro de lo que cabe dentro del catálogo de Mega Drive que la gente lo recuerda mucho y es de EA será que no tiene licencias interesantes en Mega Drive pero fíjate que el FIFA el primer FIFA sería un juego que yo metería exclusivo en la europea y no en la americana en la americana metería el Madden dejaría un juego exclusivo para la europea y otro para la americana y en la americana metería el Madden y en la europea metería el FIFA el primer FIFA sé que suena locura pero yo lo haría o alguno de los strikes porque eso te digo yo que hay muchos seguro que están viéndolo aquí y están diciendo ay sí por qué no yo me lo pasé en grande con el FIFA me gustaría jugar al FIFA original de Mega y tal o estaría diciendo nada al FIFA para qué otros no otros te van diciendo bueno dónde va este con el FIFA oye que yo no yo para mí no pero yo creo que sí podría colar sobre todo en tema de de ventas de llamar la atención de la gente no porque la gente que le gustan los FIFA normalmente le importa tres pepinos no no te digo la gente que le gustan los FIFA te estoy hablando de la gente que jugó al FIFA en su día en la Mega Red hombre hay que tener en cuenta que Mega Drive en su día gran parte de su instituto fue por los juegos deportivos eso es verdad a eso es a lo que voy factor nostalgia yo aquí te estoy hablando puramente de factor nostalgia de juegos populares juegos que tuvo todo el mundo y que vendieron consolas por eso te decía lo del Mortal Kombat 1 aunque el 2 tuviera más éxito pero hombre el Mortal Kombat se puede mejorar o al mejor con el mando de 3 los dos primeros por lo menos ¿algo más que se te ocurra? de eso el Rarash de los Sinobis de los Sinobis hemos dejado fuera esa doda a hacer directamente pero sí pero ese ni tiene tanto calado ni tiene tanto fandom ni es tan conocido ahí es donde yo voy Shadow of the Dungeon está muy bien para un recopilatorio tipo Mega Drive Classics pero yo no lo metería aquí porque no me encaja ni con un grupo ni con otro y es un juegazo pero yo sé que a ti te pasa que Echo te gusta mucho y tú lo quieres mucho y yo también lo quiero mucho y me gusta mucho no en ese sentido me duele más por el Space Harry el Echo en verdad tampoco me gusta tanto te gusta a ti más que a mí pero sí que le veo la importancia y sobre todo sí me parece reconocible de cada clase público casual ya pero es que Space Harrier si vas a meter el Space Harrier de arcade en en los Sega X de Switch si yo sé que el Space Harrier 2 es de Mega Drive exclusivo y mola un montón y lo que tú quieras y a mí me gusta también ahí lo tengo pero para ese público digamos entre casual y hardcore a lo que podría ir interesado esta no termino de verlo encajado en occidente en Japón sí en Japón que Space Harrier pero es que lo han metido en occidente ya pero probablemente esté también en la versión japonesa es que no lo han dicho es que Space Harrier 2 están las dos por eso están todas pues lo meten en la japonesa porque allí en Japón Space Harrier vende mucho y lo meten aquí porque bueno ya que está y es un juego que aquí también tira aunque sea menos ahora que hablamos de Space Harrier Super Fantasy a eso iba ahora que hablábamos de Space Harrier no sé por qué no sé si es que tiene algún problema con Samsoff de licencias o de lo que sea y tal SEGA nunca mete Super Fantasy Zone en los recopilatorios nunca y no lo entiendo pues aquí tiene la ocasión pagarle a Samsoff lo que sea si hay que pagarle algo y mete Super Fantasy Zone ese sí que vendería Mega Drive Minis es un juego que a jugador casual no, no y aquí también es un juego que a jugador casual va a llegar y va a decir uy qué bonito qué colorido qué mono qué guay y le va a gustar pero al y además le va a picar la curiosidad de decir ay pues si hay juegos bonitos en la Mega Drive que no conocí es ese tipo de juego como Dynamic Headdy por ejemplo cosas así o Rista pero para el jugador hardcore va perfecto también porque Super Fantasy Zone es rarete ya difícil de conseguir nosotros no lo tenemos y le va a picar porque es un matamarcianos cojonudo vale o sea eso es un juego interesante para los dos para los dos campos y encima no lo reedita ves Super Fantasy Zone si es algo interesante y habrá quien esté diciendo también podrían meter el Dragon Ball pagar la licencia de Dragon Ball a Bandai del juego y luego también a Toaider de la serie y tal ese tipo de cosas yo no contaba con ellas juegos de películas de series cosas de esas olvidaos bueno tú personalmente ¿qué juego meterías? un juego solo di uno Monster Boy 4 pero de cabeza con ese te la venderían no solo me la venderían es que yo creo que es necesario ¿viste? hay uno que no hemos dicho y yo veo que ACM2 y si no por lo menos Monster Boy eso sí hay uno que no hemos dicho y yo veo capaz de ACM2 de ser capaz de meterlo que es el Virtual Racing sí capaz de emular el SVP capaz de sobra capaz no digo que lo puedan hacer sino que capaz es de decir vamos a meterlo de decidir meterlo me refiero pero ese podría ser interesante a ver vale si van a meter el Virtual Racing de recreativa no bueno está el tema de Ferrari pero podrían meter una versión modificada OutRun no y Afterburner 2 tampoco y sabes por qué ya las licencias pero pueden modificarlo pero es que entonces tienes que andar hackeándolo y ya no es lo mismo M2 ya lo haría ya lo sé pero estando el OutRun de Arcade en Switch ¿tú crees? ¿por qué no? y el Afterburner y todos otros no sé pero sí podrían ser interesantes pero ya habría que modificarlos por ejemplo Superhanom no tienes que modificar nada lo puedes meter y ese es un juego que mucha gente lo conoce o sea que a ver OutRuner el problema es que el Ferrari es reconocible y en Afterburner el F14 Tomcat es reconocible de hecho para reeditar el Afterburner en los 3D Classics tuvieron que pagar la licencia de Northrop Grumman del F14 Tomcat te lo pone y cuando te sacan a un rano te modifican el coche o llegas a Ferrari y haces oye y mi parte y al final acabas pagando más de lo que deberías pues bueno ¿alguno más que se te ocurra? en materia de especulación mirando así no de especulación de dinero sino de especular cuál podría entrar especular juegos si no nos metemos en licencias y tal ahora mismo no se me ocurre ninguno que sé que luego cuando cortemos la grabación voy a decir anda este pero ahora mismo no se me ocurre si eso no se puede pasar el Last Battle aunque tiene la licencia del puño ese lo veo en Japón pero aquí ese en todo caso lo veo el Hokuto no tiene en Japón y veo a Sega pagando la licencia de la serie no tienen la licencia ah la tienen pues no me digas más la tienen porque han sacado uno hace poco en la japonesa lo tenéis ya os lo garantizo y aquí también porque aquí no tiene la licencia aquí en Last Battle no tiene la licencia del puño de la estrella pero que no te van a meter en Last Battle si te lo van a meter si te lo meten en Japón te lo meten aquí y porque no está en el Megadeth Classic porque no les pareció interesante pero si lo meten en la japonesa lo meten aquí te lo digo yo bueno mira Last Battle es un juego que no está en el Megadeth Classic y no está editado yo creo que le puede pasar por mucho que tú lo quieras le puede pasar algo en PlanAlterbeast que la gente se ponga a jugarlo hoy en día y uy esto es muy tosco esto es muy no sé qué pero mira bueno te lo compro porque por lo menos en el eso sí la gente si meten en Last Battle que metan las tres regiones y te dejen jugar al japonés porque la gente va a querer jugar la versión 10 del Sur bueno pues mira esa es otra opción quedan 30 juegos por por meter y yo creo que alguna sorpresa nos vamos a llevar algún juego que no esperamos va a estar ahí sí casi seguro yo con el Castlevania no contaba pero yo creo que algunos nos van a meter así en plan sorpresa yo creo que no nos vamos a quedar solo con las licencias de Konami y de Nanko van a que probablemente esté y por mucho que no esté el mando lo que tú quieras al Street Fighter es muy probable que esté es que meter el Street Fighter es muy probable se va a quejar la gente se va a quejar la gente si meter el Street Fighter y no viene con mando de seis botones se va a quejar la gente pero bueno en su día lo jugaban con el mando de tres botones la mayoría sí es así eso es así la mayoría de la gente que jugaba Street Fighter 2 en su día en Mega Drive jugaba con el mando de tres botones y los Mortal Kombat igual por eso y a mí me venía gente a casa yo estoy hablando de la época jugaba los Mortal Kombat y teniendo mando de seis botones para jugar me pedían el de tres pues apañaba mejor con él y digo pero si te estoy dando el de seis que tienes aquí no no yo te acostumbro con el otro y con Street Fighter seguro que mucho se os ha pasado lo estoy viendo estoy diciendo es verdad yo tenía el de seis venía fulano a casa le quería dar el de seis y me decía que le pusiera el de tres o sea que veremos a ver pero vamos aún así la gente se va a quejar eso lo sabes a gente le gusta mucho quejarse pues bueno yo creo que hemos dejado hoy una buena lista de posibles a ver luego los que acertamos yo creo que el Colum sí está sí el Colum es casi seguro porque ese sí es muy Colum es casi seguro muy icónico si no fuese por bueno Tetris sí sé que la licencia va aparte pero mira escúchame tienen ahí por el Puyo Puyo Tetris a eso voy tienen la licencia de Tetris mira pues si te meten el Tetris aunque ahora mismo también tienes bueno el problema es que el Tetris compañialismo no solo le da la licencia de Tetris a una compañía porque si no el más reciente es el Tetris 99 este ha dicho algo interesante ha dicho algo muy interesante porque lo veo muy viable y yo me compraría y ahí tienes tu Star Fox 2 sí yo me compraría la consola por eso si te meten el Tetris de Mega Drive el Unreal Diesel bueno que llegó a salir pero como si no si te meten el Tetris de Mega Drive ahí tienes tu Star Fox 2 y ya te la han vendido sí pues díselo a Sega no lo van a hacer pero no lo van a hacer pero molaría pues hombre como un juego extra ahí oculto como en Star Fox estaría guay aparte de los 40 estaría interesante sí bueno mira pues ahí has dejado algo algo interesante lo mismo esa es una de las sorpresas que nos llevamos pues nada algo más que nos quede por comentar hombre yo tenía intención de hablar de estas nuevas otras alternativas a la Mega Drive Mini puede pasar a esas pero creo que a lo mejor nos va a salir un medio un poquito largo vale no si quieres las comentamos un poco de pasada porque han salido algunas cosas y ya con eso terminamos por ejemplo la Poli Mega por fin se ha demostrado sí se han mostrado algunas cosas ha habido bastante polémica con la Poli Mega porque ha estado ahí un rollito un poquito raro que dijeron unas cosas luego otras luego básicamente han rehecho el sistema desde cero y han pasado de FPGA a emulación básicamente al final está la cosa ahí que la gente les tiene un poquito en duda incluso llegan a compararlo con el tema de Paprion y tal porque no es lo que la gente prometía pero ya han enseñado la consola en sí no está a la venta pero han enseñado los módulos de consola en CD y han confirmado que es emulación que básicamente es un PC un PC centrado a emulación cerrado un PC cerrado a emulación con emuladores y lo que han enseñado funciona bien pero no es lo que prometían no es una consola híbrida no es nada de eso como decían al principio así que la gente está un poquito mosqueada con ese tema pero bueno yo el otro día vi si es un PC cerrado para emulación sí me parece caro me parecía bien lo que proponían antes pero esto ya no me parece tan interesante pero bueno yo el otro día vi un vídeo que subieron que ponían una detrás de otra los Virtua Racing de Mega Drive 32X y Saturn iban estupendamente los tres claro porque son emuladores de PC también pero bueno ya que emule bien la Saturn está utilizando el Magnus ya tiene su mérito bueno no sé veremos a ver porque esa consola es verdad que con esto de la emulación se ha deshinchado un poco pero bueno mientras siga siendo capaz de emular Saturn ya tienes ahí algo que veremos a ver si otros hacen luego está la Mega SG de Analo que eso sí está muy bien es un FPGA o sea una consola en un chip una emulación de hardware no un software que emula sino hardware que emula otra consola si como está hecha los últimos modelos de Mega Drive 2 o la Genesis 3 efectivamente es una consola en un chip bien hecha que ya ha salido al mercado y está muy bien de hecho es compatible con Mega CD esto está hecho así si eso es igual esto es una Genesis 3 oficial y está hecho así si algún día tendríamos que hablar de la Genesis 3 porque se supone que la compramos para eso y al final no lo hicimos no lo hicimos al final no lo hicimos video de Genesis 3 ya haremos 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 esto sí que es una Mega Drive Mini mira la que pone pero bueno esta es la Mega SG sí que está bastante bien tiene salida por HDMI como la Mega Drive Mini a rango de cartuchos que de hecho es una Mega Drive es una Mega Drive tal cual es compatible con el Mega CD y dicen que va a ser compatible con 32X pero todavía no lo es que sea compatible vamos a sacar un adaptador que sea compatible también es compatible con un Master System con un adaptador sí y de ese GEMI si mal no recuerdo que sea compatible con Mega Drive y sea con más que sea compatible con 32X y que sea factible utilizarla son dos cosas distintas porque la verdad es que puede quedar un motete un poco raro ahí bueno pues igual que cuando la meten con el Mega CD que la meten queda una cosita un poquito rara pero funciona yo te digo una cosa si tienes algo tan raro como una 32X o un Mega CD ponle una Mega Drive o sea ya pon un poquito de cuidado que vale que sí que esta tiene salida HDMI y todo lo que tú quieras y al final estás metiendo HDMI al Mega CD a 32X no sé cómo lo van a hacer porque la 32X tiene que salir la salida desde la 32X se habla de que no le tengas que meter tú 32X sino un adaptador de juegos de 32X como el de la Master System eso sí es interesante es de lo que se está hablando eso sí es interesante pero claro ese adaptador tendría que tener el hardware de 32X dentro efectivamente y eso no va a ser fácil de hacer de eso se trata va a ser un FPGA de 32X pues mira eso sí es interesante porque 32X no es fácil de conseguir eso sí y yo habría visto mucho más interesante que en vez de ser compatible con Mega CD hubiese tenido su propio Mega CD un Mega CD especialmente diseñado para ella con lector de discos y que es compatible con Mega CD eso sí lo habría visto interesante de momento no lo han hecho pero tampoco es descartable que lo hagan que tenga su propio Mega CD y su propia 32X porque lo raro aquí son el Mega CD y la 32X no la Mega Drive entonces trae una mopa ahí o no sé qué para que no quede raro con el Mega CD porque es raro porque la consolita es pequeñita y el espacio en la bandeja del Mega CD es enorme queda horrible para que no vamos a engañar queda es como un cura con dos pistolas pero horrible no le pega entonces mejor que tenga su propio Mega CD que es lo raro aquí bueno si no si tienes el Mega CD le puedes meter la Mega CD funciona es lo importante ya pero no 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 está bonito de hecho lo interesante sería que hicieran una versión más adelante de la Mega SG ya con Mega CD y 32X incluido eso estaría bien eso sí sería a veces ese tipo de cosas si son interesantes ahí sí es interesante porque estás utilizando hardware que funciona prácticamente como el real es igual es que realmente eso es la preservación de hardware el FPGA es la preservación de hardware no es emulación emulación de hardware eso es te va a funcionar prácticamente igual igual exactamente cuando el hardware original vaya a la tumba eso es lo que nos va a quedar y hoy está muy bien poder meter ahí juegos originales de Mega Drive Mega CD 32X eso sí lo veo interesante por eso ya te digo que Polimega a mí se ha desenchufado un poquito con el tema de la emulación pero bueno todavía el tema de que vaya con Saturi y tal pues puede ser interesante pues algo más de estas consolas no que son alternativas y están ahí igual por si les interesa más a la gente también a nosotros ya te digo sin interesarnos ninguna pero a mí me interesaba la Polimega cuando era un híbrido pero ahora ya la verdad es que no hemos hecho vídeo y la verdad es que esas sí estábamos interesados pero ya no ya no tanto bueno así que nada no la Mega SG es muy bonita la verdad es que el diseño es precioso a mí no me a mí sí me parece preciosa me encanta a nivel de lo que es la carcasa me parece preciosa pero tampoco me pasa a veces con la Mega Drive vale si ya tienes tú el cartucho ya es una Mega Drive de verdad entre comillas pero tampoco la necesito no me interesa comprarme ahora mismo así que no porque no deja de ser una Mega Drive hombre a ti te vendría bien para la tele que tu tele no te la coge por RGB te la cogería por HDMI sí eso sí pero vamos que tampoco se me va a la vida en ellos pero bueno a quien le merezca la pena pues sí nosotros este tipo de cosas ya digo si salen interesantes sí y sobre todo en un futuro cuando el hardware vaya palmando y tal pues vale pero ahora mismo pues no preferimos aprovechar lo que le quede de vida al hardware original ir estirándolo lo posible y aprovechándolo ¿no? eso está pues bueno nada más ¿no? de momento no muy bien si queréis ahí podéis dejar en los comentarios vuestra lista de juegos de Mega Drive que queréis que va a estar pero pero los que queréis de verdad ¿eh? no los que queráis bueno si queréis poner los que queréis también pero a ver os lo digo porque cosas como Dragon Ball que comentaba va a ser muy difícil que estén vamos a ponernos a un plano realista pero bueno ahí podéis comentar que que os ha parecido y tal y lo que queráis por eso ya que se las quiera comprar la europea está en Amazon la Genesis supongo que estará en Amazon habrá que se compre las tres pero supongo que sí sí ya me está alguno diciendo que los quiere las tres y la japonesa no he encontrado enlace directamente para reservarla pero lo más seguro es que en sitios como Play Asia esté seguro así que ahí también muy bien pues nada más ¿no? nada más y todas esas cosas así pues esas cosas que hay que decir siempre por necesidad pues si os gusta el vídeo le dais al like y dejadlo en nuestros comentarios lo que has dicho tú antes de vuestras listas de posibles juegos sería algo muy interesante para que nos dejéis en los comentarios porque podemos debatir y sería guay tenerlo ahí cuando nos comentéis qué juegos os gustaría que estuviesen en la consola o cuáles veis probable que estén en la consola si os gustan nuestros vídeos en general suscribíos la campanita para que os avisen si queréis también podéis compartir nuestros vídeos con vuestros amigos familiares y acuitances en general gente en general que no me sale en español ¿vale? no me acuerdo gente de vuestro entorno que creéis que os pueda gustar el vídeo allegados eso allegados no me salía allegados en español y lo ha dicho en inglés es lo que pasa cuando eres bilingüe ¿vale? le pasa mucho se te cruzan los cables le pasa mucho me pasa y se me cruzan los cables no es por hacérmela guay es que no me acuerdo ¿cómo se dice? no me pongo lo abierto en un idioma o en otro incluso estoy hablando en inglés sobre una palabra de extraño porque se me cruzan los cables pero bueno pobrecita que se me le ha dado pinza sí bueno más cosas que eso que lo compartáis con la gente para compartir el amor y la esperanza y ese tipo de cosas y bueno para que disfruten también que a nosotros nos ayuda que nos vea más gente y ya está ¿recordáis que ha vuelto el mesías Segata? el mesías Segata Segata ha vuelto nuestro Dios llamó al Señor he visto por ahí aunque siempre hay gente quejándose porque siempre hay gente quejándose la verdad es que después de Segafest he visto a mucha gente diciendo madre mía cómo está Segata que se sale y mira de verdad parece que ha vuelto Segata la verdad es que llevan unos años desde que está Satomi está yendo bastante bien nosotros lo hemos dicho siempre aquí a las duras y a las maduras y en los últimos años están yendo muy para arriba y la verdad es que me da la sensación cuando decimos todo esto de que la gente que se queja por todo lo que sea y tal ahora es cuando realmente se está viendo se está viendo que son quejas por tonterías ya no te estoy diciendo que te venga algo serio que te haya venido un bobo lleno de bugs o cualquier cosa así sino que es que aferrarse a buscar excusas buscar excusas para no comprarlo o para quejarse o lo que sea y tal y dicen pero si la excusa es más fácil decir no me interesa y ya está es que mira que fácil como nosotros ves no nos interesa la Mega Drive Mini ya está pues esto que guay y además lo hemos dicho siempre que guay ¿has visto? no tenemos que inventarnos historias de decir ¡Ay sí! La Mega Drive de mi infancia sega sácala sácala venga venga que te la compro que te haces de oro te compro 10 y luego cuando sale ¡Ay! es que el logotipo está 10 centímetros más hacia un lado y me da el otro entonces pues ya no lo compro es que no te interesa de principio y ya está no no hay obligación no hay obligación no hay obligación de comprarlo claro pues ya está bueno eso es lo que estaba diciendo antes el arma corta la reta gila si os gustará darle al like dejaros los comentarios suscribíos si queréis ver el video nuestro la campanita para que avise compartirlo con amigos familiares y gente cercana para repartir el amor en el mundo y ya está y que haremos esos videos de Resident y de la cosa el futuro progresivamente el futuro que tela con el de Resident Evil que os diga ya como me tienen a mí que me tienen ya negro pero por lo menos esto ya es a toro pasado aunque también hay cosas del futuro el futuro que se verá más allá para adelante bueno pues nada más ¿no? nada más pues eso que nos vemos en próximos videos y hasta pronto hasta la próxima